Bueno, estamos grabando el inicio de este simposio Adela está presente también que está coordinando junto conmigo y Laura Mombelo también acompañando desde la UNIPE como una universidad anfitriona del Congreso es un simposio que se llama Migración y Educación Aproximaciones de la Investigación en Ciencias Sociales y fue un simposio pensado hace mucho tiempo como muchas de las actividades que están ocurriendo en este momento en el Congreso y es una instancia un simposio que en realidad recuperaba muchos de los intercambios con las personas que hoy van a estar presentes en este espacio reúne me parece trabajos comunes y preocupaciones comunes y sobre todo instancias colectivas de trabajo en las que la mayoría de nosotras las que vamos a poner hoy somos todas mujeres estamos pensando desde el campo de las ciencias sociales y en particular desde el campo de la antropología y la educación hay allí un antecedente muy importante desde el aporte de la etnografía educativa y desde los enfoques socioantropológicos para pensar la relación entre migración y educación como decíamos bueno es un simposio pensado hace unos años y por lo tanto algunas de las cuestiones que pensamos se van a sostener y otras van a tener algunos ajustes en las presentaciones pero van a mostrar básicamente un poco el devenir y las nuevas preguntas que nos estamos haciendo en torno a la temática sí me parece que es muy importante por un lado la presencia de Adela que ya en la presentación de ayer en el panel de inicio marcó algunas cuestiones de agenda y algunas preguntas particulares que queremos instalar en el espacio del congreso y además bueno por el trabajo de Adela que lo recuperamos y lo leemos desde hace mucho tiempo en Argentina y en la región y por las posibilidades de intercambio que pensamos siempre tanto para estas instancias de discusión y debate hemos participado en mesas juntas en la RAM creo en Misiones me parece Misiones y bueno y en otras instancias y también en proyectos colectivos de reciente aprobación alguno bueno por aquí está Gabriela Novaro que dirige uno de esos proyectos y que me parece que es auspiciente también poder pensar cómo se van institucionalizando también estas posibilidades de intercambio este simposio además es una bueno personas que para muchos de nosotros son referentes en la temática en la investigación para pensar esta relación así que bueno seguramente se va a ir pudiendo construir un hilo de intercambio donde cada una hará sus énfasis pero la idea es que sea esto un intercambio un diálogo para ir pensando colectivamente nos reúnen entonces además de cuestiones como las mencionadas de haber participado en congresos y en algunos proyectos comunes las instituciones en la UNIPE venimos también consolidando un espacio un área de antropología y aquí están somos las Lauras Laura Monbelo y Laura Martínez que está por allí también las antropólogas quizás las antropólogas iniciales de ese espacio que sigue creciendo así que bueno vamos a hablar un poquito de eso también sobre las posibilidades de pensar la temática desde un área de antropología en una universidad pensada para la formación docente y un poco los aportes de las investigaciones y de la etnografía al campo también de la formación docente creo que hay muchas otras cosas que nos reúnen que podríamos pensar como antecedentes las redes de intercambio las redes de investigación pero seguramente van a ir surgiendo en el intercambio y quizás digamos no sé Adela que te parece si se pueden como ir reponiendo algunas preguntas iniciales con las que pensamos un poco el simposio bueno bueno ahora formalmente buenas tardes a todas yo en primer lugar bueno quiero agradecerle a Lali sobre todo la bueno la invitación para participar en esta mesa y bueno y por supuesto para mí es un espacio de intercambio muy rico entiendo que lo es y lo que lo seguirá siendo seguramente con otros intercambios que se sucederán yo por mi parte bueno simplemente no voy a recordar las cuestiones que planteé ayer pero simplemente algunos hilos en primer lugar contextualizarlos un poco son hilos de interrogación que tienen que ver con un contexto local como es el español que no necesariamente tiene que estar compartido o que tenga semejanzas digamos con los contextos de allí de Argentina y de Latinoamérica sí que bueno a mí me parece importante una de las cuestiones que me ha parecido importante es tratar de abordar la complejidad de la conjugación tanto de representaciones sociales o docentes incluso sobre la población inmigrante de esa llamada del tercer mundo con la conjunción con ciertas políticas educativas la tensión que se genera entre la la idea de un sistema educativo inclusivo que tiene en cuenta la diversidad etcétera etcétera y la cruda realidad de bueno formas de exclusión de segregación y de en todo caso también de fracasos podríamos llamarlos en términos generales ¿no? el problema de las desigualdades educativas que se ponen muy en evidencia en la población de origen migrante en particular y que es bastante más alta y llamativa que en población digamos local autóctona española como la queramos llamar de igual condición socioeconómica ¿no? entonces en ese sentido es que bueno muchos de nosotros hemos iniciado este camino ¿no? de analizar cómo son los procesos internos escolares que me parece que es una dimensión importante ¿no? y que bueno que la propia las herramientas que tenemos como antropólogas son fundamentales en esto son fundamentales para captar ¿no? todo lo que son los procesos en su en su devenir ¿no? y captar precisamente eso que la estadística no capta que es lo que ocurre que es lo que va ocurriendo en el trato a la diversidad digamos sociocultural pero también económica etcétera en el interior de las escuelas cosas que he enfatizado pues eso la mediación de una serie de imágenes o de representaciones deficitarias ¿no? de los de los chicos de origen inmigrante una una presión que se va ejerciendo sobre la propia el propio sistema educativo sobre los centros escolares que tienen que ver con políticas ¿no? de un lado las políticas que crean estas estos caminos alternativos ¿no? estas unidades alternativas supuestamente para compensar desigualdades pero que en realidad van externalizando ¿no? al alumnado ¿no? decir que tienen esa doble cara de otro lado de otro lado algo que está muy en auge ¿no? que es todo todo el sistema de evaluación de los centros docentes ¿no? que se ha ido incorporando poco a poco y que bueno está en pleno auge ¿no? que ha generado una de algún modo habría que preguntarse ¿no? aquí lo ha generado desde luego está muy claro hasta qué punto nos generan una especie de cuasi mercado escolar ¿no? es decir en el cual bueno las propias los propios docentes se ven apremiados por mantener la buena fama de su centro escolar y eso supone tratar de evitar en muchos casos al alumnado que se considera en riesgo o que puede bajar los puntajes etcétera ¿no? una lucha por la buena fama digamos ¿no? que lo vemos además su corolario es también todos estos procesos de concentración escolar muy fuertes que se dan en Madrid por lo menos en todas las ciudades españolas pero en Madrid en particular y que también bueno tienen sus efectos ¿no? sobre el reforzamiento del estigma de las poblaciones en riesgo o a las que se acaba por considerar en riesgo ¿no? en riesgo educativo ¿no? en el lenguaje común la idea es que bajan los niveles de las escuelas bueno todo este tipo de cuestiones que me parece que son tensiones que están están todavía vivas ¿no? y han creado un sistema escolar público y no solo público de digamos casi como de una doble red ¿no? al interior de la escuela segregación interior entre escuelas segregación entre escuelas son fenómenos que creo que hay que interrogar y que pasa por las políticas pero pasa también por insisto ¿no? una serie de representaciones o imágenes que tienen que ver con la con la o que se digamos que se construyen sobre la población inmigrante en particular del tercer mundo ¿eh? y que tiene un claro sesgo colonial yo creo ¿no? por último lo último bueno como fenómeno así ¿no? hay un recrudecimiento últimamente la escuela española se caracteriza desde el advenimiento de la democracia ¿no? en el 78 estamos hablando de unas cuantas décadas atrás pero se caracterizó por ser una escuela que se basaba en una filosofía que tenía en cuenta los condicionantes sociales económicos etcétera en la educación últimamente hay un recrudecimiento de un discurso contrario meritocrático ¿no? que invisibiliza precisamente las condiciones sociales que hacen a las trayectorias educativas sociales culturales económicas etcétera las invisibilizan y a la vez invisibilizan los procesos escolares ¿no? en la medida que lo depositan depositan el éxito el buen hacer en el esfuerzo y en la propia en el propio empeño ¿no? casi exclusivamente van invisibilizando también lo que son las propias digamos la colaboración de algún modo por así decir de la propia escuela en el fracaso ¿no? en la construcción de fracasos o de exclusiones escolares ¿no? me parece que son bueno para resumirlo mucho las tensiones que están atravesando en este momento la 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 relación escuela migración ¿no? por último decir que también la la migración aunque se piense lo contrario ¿no? general en términos generales forma parte de los proyectos migratorios la educación formal ¿no? para los hijos contrariamente a lo que a veces las imágenes así un poco estereotipadas dicen ¿no? eh forma parte del proyecto migratorio el ascenso digamos para resumirlo a través de la educación en fin estas son algunas de las líneas que por supuesto no tienen por qué ni coincidir ¿no? porque son interrogaciones también desde un contexto local como digo y además desde un cierto enfoque de la cuestión pero bueno espero que le intercambiemos al respecto de estas ciertas cuestiones claro si no tengo dudas que va a haber intercambio sobre estas cuestiones y que bueno volver a a decir que tu presentación está digamos allí grabada y va a estar disponible ¿no? en el canal de la UNIPE para poder volver a verla pero bueno estas cosas que marcaste que también me parece que van delineando la posibilidad de pensar las políticas desde digamos enfoques no lineales ¿no? desde también de pensarlos desde efectos directos e indirectos ¿no? de ciertas orientaciones de las políticas junto con cuestiones que también las mencionamos como omisiones ¿no? de las políticas pero me parece que es importante este reposicionamiento también sobre el creciente interés que desde las ciencias sociales y que desde también los enfoques más socioantropológicos está teniendo ¿no? la investigación en migración y educación esto es digamos importante sabemos que todavía es un campo que hay que seguir explorando y que faltan muchas investigaciones pero que también digamos estos espacios van haciendo visibles ¿no? un interés creciente y también sobre algunas cuestiones que vos marcabas recién que tiene que ver con reposicionar también el lugar de los proyectos educativos de las generaciones más jóvenes ¿no? de los hijos en las trayectorias migratorias familiares y revisar un poco ¿no? como qué es lo que ocurre en cómo las migraciones los desplazamientos afectan de manera directa los proyectos y los itinerarios formativos educativos y específicamente en torno a la educación formal que vos mencionabas y de alguna manera nos interesa como una temática que nos parece pertinente importante ser miradas de una posicionamiento antropológico de una perspectiva antropológica cómo se construyen proyectos de futuro en este sentido y poder pensar los procesos educativos en función también de otras cuestiones que se vinculan con los procesos de identificación de las generaciones en procesos migratorios que pueden ser vistos también en periodos más largos de tiempo como poder ver los procesos de territorialización de algunas migraciones y poder digamos pensar los proyectos educativos largos de las familias y de los integrantes de las familias en el sentido me parece que hay muchas preguntas que pueden estar recuperadas en este espacio en sentidos comparativos hay cuestiones que tienen que ver con la política educativa y con ciertas orientaciones en todo caso que uno puede rescatar seleccionar aislar y ponerlas como objeto de análisis de la política educativa en España o en el contexto europeo con las particularidades de pensar los itinerarios migratorios digamos que allí confluyen y pensarlo en términos comparativos sobre qué pasa en la región en América Latina en Argentina en particular aquí está Celia también de Brasil poder pensar qué cuestiones son cuestiones para pensar comunes a estos procesos y cuáles tienen que ver además con otras cuestiones históricas de los procesos históricos migratorios y procesos más contemporáneos y la relación histórica y contemporánea que instituciones de estados como la escuela han establecido con las migraciones creo que además bueno cuestiones que nos interesan que es discutir cuestiones de miradas de enfoques de escalas cuestiones de revisar el famoso nacionalismo metodológico poder pensar un poco y debatir también desde ciertas clasificaciones estatales las migraciones y poner allí como algunas preguntas sobre qué pasa digamos con sujetos como los hijos de los migrantes en donde entran en estas discusiones y en estos debates bueno me parece que hay muchas cuestiones para pensar aquí sobre también lo que pasa y el planteo que hemos hecho sobre la alternancia entre mandatos principios educativos más asociados a la asimilación a la integración o la inclusión que creo que también parte de las preguntas que traemos por aquí y fundamentalmente la cuestión de la focalización en la diversidad cultural la diversidad sociocultural y también pensar digamos como este debate y esta mirada sobre la diversidad cultural que aparece presente en muchos discursos educativos en muchas situaciones en muchos contextos y en muchas iniciativas también digamos trae aparejada la paradoja de de dar cuenta de transformarse en desigualdades y en desigualdades recurrentes un poco esta alternancia entre una idea de igualdad que de alguna manera no termina como de tensionar el ingreso o el discurso sobre digamos una diversidad que discuta la uniformidad entonces bueno creo que hay distintas entradas en las presentaciones y quizás una de ellas puede ser la presentación de cómo estas cuestiones se están pensando desde la universidad pedagógica como una universidad que está hoy siendo parte de quienes convocan el congreso y que digamos ha puesto también la mirada sobre los procesos migratorios en relación a los discursos asociados a la interculturalidad o a revisar la relación entre diversidad cultural y educación en un espacio particular de formación docente tenemos distintos trabajos no sé si los vamos a ir presentando creo que cada uno a medida que vayamos haciéndolo si les parece entonces si estamos de acuerdo por ahí podemos iniciar con esta un pequeño panorama desde donde la UNIPE está pensando estas cuestiones e ir generando un poco el intercambio a partir de allí y entonces le doy pie a Laura Mondio bueno muchas gracias y es un gusto llegar acá por fin después de tres años de demora con todo lo que pasó en el medio y todo lo que hemos ido repensando en este tiempo también donde bueno pensar las migraciones en momentos en que las movilidades estuvieron tan complejas y significaron tan otras cosas me parece que son todas cuestiones que hoy nos agarran en otro lugar nos toman en otro lugar pero bueno nosotros desde el área de antropología de la UNIPE venimos reflexionando e indagando acerca de las implicancias de las potencialidades de los dilemas del tratamiento de la alteridad en el campo educativo y retomando los debates teóricos aportados por las ciencias sociales y las contribuciones más específicas del trabajo etnográfico desde allí centramos la mirada en los procesos que atraviesan el campo educativo y la construcción de la alteridad en el caso argentino y de un modo más específico y un poco como producto de la inserción territorial sostenida por la UNIPE desde su origen en el ámbito de la provincia de Buenos Aires que se ha constituido como un espacio privilegiado para el despliegue del trabajo etnográfico del grupo que está constituido en esta área aunque en los últimos años hemos comenzado a poner en diálogo estos trabajos con otros recorridos que llevamos adelante en diferentes regiones del país en la ciudad de Buenos Aires en Norpatagonia en Misiones entre otras a partir de estos trabajos recuperamos la centralidad del concepto de interculturalidad como un tropo que articula políticas experiencias y significaciones polisémicas en el campo educativo pero en el que anclan problemáticas devenidas de los procesos de marcación étnica racial y nacional de los sujetos concretos que transitan las escuelas el desarrollo de estas indagaciones y la articulación con los actores en los territorios nos impulsó a generar una serie de iniciativas que buscaran articular el tratamiento de los problemas de investigación que veníamos desarrollando con los debates e intercambios que venimos sosteniendo con diferentes actores ¿no? muy especialmente con las comunidades y con las y los docentes así generamos entre otras cosas la licenciatura de educación intercultural esta es una licenciatura que se inició en el 2021 es decir año pasado ¿no? y un año después de la fecha prevista originalmente para este congreso y esto da cuenta un poco de los profundos cambios producidos por el contexto que han atravesado a nuestras realidades y también a nuestras reflexiones sobre ellas como motivador para otra persona está bien pero entonces vas a tener que conseguir dos códigos el de un doctor y el de un paciente y vos le vas a traer idealmente ¿me parece que hay un micrófono abierto? sí, hay un micrófono abierto a los requerimientos del doctor hola hola ahí cierro a alguien ahí cierro muteo a la persona que al único micrófono abierto que veo pero bueno aparte de de la hora no sé ¿se cortó el audio ese? sí 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 creo que sí bueno continúo les contaba ¿no? que que esto daba cuenta de los cambios que se habían producido en todo el globo digamos y que también atravesaron nuestras realidades y nuestras reflexiones sobre esas realidades modificando un poco aquel planteo inicial que realizamos por este simposio y produciendo revisiones que seguramente también se van a a traslucir en las en el resto de las exposiciones que se van a hacer en esta mesa pero volviendo a la licenciatura se trata de un ciclo de complementación curricular ofrecido en una modalidad enteramente virtual y que busca abrir un espacio de diálogo y de intercambio con docentes en actividad de diferentes lugares del país ¿no? para reflexionar precisamente de manera situada sobre las implicancias de la perspectiva intercultural en cada territorio y en cada contexto educativo sabemos además que en nuestro país la modalidad de educación intercultural se encuentra especialmente enfocada en la atención de estudiantes pertenecientes a pueblos preexistentes al Estado o Nación sin embargo las realidades en cada contexto son complejas y multifacéticas y es allí donde interculturalidad y migración interculturalidad y movilidad interculturalidad y lenguas en contacto interculturalidad y simultaneidad interculturalidad saberes y territorios entre otras conceptualizaciones que venimos trabajando adquieren densidad teórica y potencia heurística y es un poco desde estos recorridos que nos sumamos a este espacio que esperamos enriquezca el diálogo y propice un intercambio también comparativo como planteaba Adela que habilite nuevas problematizaciones acerca de la relación entre migración y educación tomando en cuenta los espacios educativos del sistema pero también aquellos que se generan por fuera del sistema y que nos permiten otras lecturas y otras revisiones de estos procesos inclusive lo que marcaba Lali recién estos recorridos educativos en estas trayectorias educativas que son transversales a los espacios sistémicos digamos ir viendo estos diálogos y estas relaciones entre estos distintos espacios educativos o las potencias pedagógicas de otros espacios no sistémicos creo que también puede dar como algunos lentes para mirar desde un enfoque etnográfico y antropológico algunos procesos que de lo contrario querían como en una zona más gris creo que sobre algunos de estos puntos Lali puede como ampliar un poco el panorama en algunas cuestiones más puntuales y le paso la palabra a ella para que siga con esta presentación Bueno, retomo brevemente básicamente digamos poniendo nuevamente sobre la mesa la posibilidad de pensar un espacio en una universidad pública nacional pública que reúne digamos las iniciativas de investigación la extensión y la docencia y que digamos en esa confluencia muchas de estas preguntas las estamos sosteniendo y enriquecen en todo caso la posibilidad de pensar las propuestas de formación docente entonces creo que desde ahí hay algunas cuestiones interesantes para pensar lo que se está haciendo digamos y las posibilidades también de lo que podemos llegar a hacer revisando también estas iniciativas en principio digamos pensar la relación entre un área de antropología como decíamos en una universidad que forma docentes y pensar el aporte de la perspectiva histórica etnográfica digamos para revisar un poco los conocimientos construidos también desde una mirada local de los procesos educativos de una atención digamos que permite revisar un poco las concepciones de educación más amplias y pensar la relación entre lo escolar y otras estancias y espacios educativos por fuera de la escuela pero además pensarlo desde una perspectiva de derechos humanos que es lo que está además atravesando parte de estas iniciativas entonces quizás un primer posicionamiento lo que planteaba recién Laura Monvelo digamos es interesante pensar como la perspectiva de derechos desde un enfoque antropológico exige digamos historizar y no solamente situar muchos de los procesos de los que digamos estamos aludiendo y al mismo tiempo relacionarlos con desigualdades históricas un poco digamos de esto se trata estos espacios de formación y que nos permiten reposicionar y mirar en todo caso esta relación entre las migraciones y las movilidades en una clave que no excluye otros procesos en los que están involucrados reclamos históricos al sistema educativo en términos de reconocimiento y reivindicación de la distintividad ¿no? Entonces digamos por allí viene un poco la cuestión sí tener en cuenta que las normativas en Argentina cuestiones que la mayoría sabemos acá pero no tendríamos por qué en un congreso internacional digamos han sufrido muchas modificaciones a lo largo de todo el último siglo y que junto con la ampliación de la obligatoriedad escolar se han dado otros procesos sobre todo políticas que han sido dirigidas a digamos a pensar la relación con poblaciones históricamente excluidas e invisibilizadas de las propuestas de educación común entre ellas es la relación con los pueblos indígenas y por el otro lado también con la población migrante latinoamericana pero en menor escala ¿no? Y desde allí es donde estamos como también pensando estas relaciones este ahí bueno la cuestión de la cómo aparece la perspectiva intercultural en la última ley de educación sancionada en 2006 y la expresión en distintas legislaciones provinciales que claramente no pueden contradecir esa legislación pero que digamos dan cuenta de particularidades y especificidades aunque es leída digamos esta perspectiva y esta premisa de la interculturalidad en contextos estatales regionales o provinciales por otro lado también digamos ver cómo hay un lenguaje de Estado que tiene digamos una continuidad con esta idea del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas como mencionaba recién Laura Monbelo pero al mismo tiempo aparece una perspectiva atenta a los derechos humanos en la ley de migraciones que tiene articulados muy específicos respecto de el derecho a la educación y la perspectiva de la integración latinoamericana con lo cual también digamos hay un contexto para pensar digamos ciertas particularidades con que miramos también digamos este escenario más local yo creo que hay varias cuestiones para la discusión en base a esto que tiene que ver con la reflexión sobre procesos globales sobre cuestiones que tienen que ver con coyunturas en el contexto digamos europeo que planteaba Adela y con estas particularidades de América Latina y de Argentina América Latina en relación a pensar las deudas con la población indígena pero también digamos el sesgo que han tenido las políticas postindigenistas en términos de reclamos y en términos de traducciones en normativas educativas y por el otro lado la cuestión de cómo digamos los procesos inmigratorios tanto la inmigración máxima dentro de la construcción de un proyecto de Estado Nacional y el lugar que la escuela también ocupó acompañó dentro de ese proceso junto con las dinámicas poblacionales más regionales limítrofes y sobre todo la cuestión de la movilidad intrasudamericana de las últimas décadas que hace como digamos una temática también muy particular y puntual para pensar las migraciones en Argentina hoy en día entonces cómo leer digamos todas estas cuestiones teniendo en cuenta también estos escenarios en donde lo histórico digamos tiene que ser leído también desde nuevos procesos creo que hay otras cuestiones que también abren la discusión que va a ser seguramente retomada que tiene que ver con cómo digamos estas normativas también se traducen en iniciativas en políticas nacionales y provinciales políticas entendidas digamos como el reconocimiento de problemáticas pero también digamos pensadas desde lo que se hace y desde lo que no se hace de las omisiones decimos y ahí me parece cómo leemos desde estas iniciativas las presencias y las trayectorias en los sistemas educativos de poblaciones digamos que deben ser clasificadas para poder ser leídas y ahí viene además un problema importante que me parece que las ciencias sociales tienen que marcar y la antropología en particular cómo se cómo se 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 mide digamos la presencia cómo se se conocen las trayectorias qué límites tenemos para reconocer esas trayectorias dentro del sistema educativo cuáles son digamos las formas de nombrar de nominar de clasificar a la población y en qué lugar y qué situación digamos quedan los hijos de los inmigrantes en este caso este que es otro otro bollo diríamos nosotros que nos parece que también digamos es parte de estos intercambios este y que digamos allí como decía Dela son los límites también de la estadística que tenemos pero también necesitamos poder hacerle preguntas a la estadística este que también digamos nos permitan revisar esas formas de clasificación de mención este y de omisión este en los espacios ministeriales y ahí por ahí aparecen como muchas tensiones ¿no? en los espacios locales en donde encontramos una exacerbación de la extranjerización de los hijos de los inmigrantes o digamos cierta omisión de la etnicidad también de los mismos ¿no? entonces también creo que estas son cuestiones para pensar en el marco de todos estos procesos de transformación que decimos y por supuesto que hay casos ¿no? que hay situaciones uno web y bueno procesos que ocurren por ejemplo en la provincia de Buenos Aires las mesas autogestionadas la participación de instancias en mesas de derechos humanos que digamos que 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 hacen presentes muchas de estas preguntas este el caso digamos por allí compartimos en la misma licenciatura situaciones como la modalidad digamos de educación intercultural en la provincia de Santa Cruz que introduce la cuestión de la presencia de población digamos migrante hablante de quechua como una una instancia digamos como instancia de paridad ¿no? respecto de las preocupaciones que la modalidad asume en este contexto así como muchas otras expresiones que habilitan también la posibilidad de pensar que las experiencias locales también este muchas veces anticipan ¿no? discusiones interesantes que todavía no tienen un correlato quizás en ciertas expresiones paraguas ¿no? de esas legislaciones y quizás otra cuestión que para mí también habilita la discusión son pensar bueno los tránsitos entre los niveles educativos cuestiones este por allí que aparecen sobre qué pasa digamos en nivel inicial en nivel primario en nivel secundario las las recuperaciones en torno a estas discusiones dentro de de niveles que este dan cuenta como de una una relación dispara ¿no? o desigual respecto de de la historia que tienen con con estas discusiones bueno una de ellas es qué pasa con la escuela secundaria sobre todo y por supuesto que digamos en el nivel superior todavía esto es algo digamos que está por fuera ¿no? porque digamos la perspectiva intercultural es una perspectiva que aparece digamos atravesando los niveles educativos obligatorios pero no así este el nivel superior así que estas cuestiones también nos parecen que qué bueno que por allí están creo que en cuestiones de y voy a ir cortando de de pensar desde la investigación en particular ¿no? este es importante pensar los sentidos con que este las formas de mirar los procesos migratorios y también la perspectiva intercultural para pensarlo como un marco posible ¿no? en este sentido dan cuenta de la necesidad de esto de moverse ¿no? de moverse de correrse de la mirada normativa ¿no? y las concepciones más lineales de las políticas y en ese sentido la etnografía digamos da pistas y aportes para muchas de estas cuestiones que seguramente va a ser retomada por la mayoría de mis colegas que van a seguir en la presentación que es digamos estas cuestiones bueno como bien trabaja mucho Laura Martínez es poder ver la forma quizás restringida de concebir la diversidad y las identificaciones étnicas y nacionales ¿no? que en muchas ocasiones aparecen como expresiones deshistorizadas o quizás despojadas de un sentido político reivindicativo y por allí me parece que es una punta para la discusión todas también mis colegas trabajan sobre la cuestión de cómo coexisten y esta idea de la alternancia entre distintos principios educativos ¿no? sostenidos en esta idea de una igualación que es importante para el sistema educativo argentino pero que no deja de ser uniformizante y al mismo tiempo de esta cuestión de la diversidad que finalmente aparece también en sus efectos paradójicos en un sentido de fragmentación ¿no? entonces bueno por allí algunas de estas cuestiones y me parece que dos cuestiones más una es la dificultad de dar respuestas a demandas que están muy vinculadas con procesos de comunalización de etnización de transnacionalismo que están asociados ¿no? a las movilidades a los desplazamientos y a los nucleamientos territoriales creo que bueno Gabriela Verónica Brígida que todavía no se sumó pero está por sumarse seguramente desde allí me parece que pueden aportar estas cuestiones y sin duda otras cuestiones centrales en muchas de las investigaciones etnográficas que se vinculan con la dificultad de quizás institucionalizar o fortalecer las formas de pensar la participación comunitaria o familiar en las instituciones educativas como una clave digamos importante para pensar también estos procesos ¿no? las deudas también del debate institucional sobre el reconocimiento de otras experiencias formativas comunitarias que son legitimadas en distintos espacios sociales y comunitarios legitimadas históricamente pero desconocidas o en algunos casos traducidas ¿no? como expresiones de lo tradicional dentro de la escuela entonces creo que ahí hay algunas cuestiones para dejar ahí abierto el análisis podría seguir digamos con otras cuestiones sobre el trabajo de campo pero estoy segura que bueno en este caso Gabriela también repondrá algunas cosas que podría decir sobre digamos algún recorrido más etnográfico personal así que por aquí me detengo y si les parece digamos seguimos con el recorrido que tenemos en las presentaciones en este caso con Laura Martínez si está de acuerdo Laura Laura también es parte de UNIPE así que arrancamos el sector UNIPE y después vamos abriendo al resto de las compañeras Laura bueno es investigadora del CONICET y tiene ese trabajo en la UNIPE es una de las primeras investigadoras del CONICET que tiene ese trabajo UNIPE esto habla de la juventud que tiene la UNIPE por un lado pero al mismo tiempo de la inserción que las las doctoras más jóvenes están teniendo particularmente una temática tan sensible como la que trabaja Laura Laura va a presentar su trabajo sobre derechos educativos en contextos de migración y sus reflexiones sobre la investigación y la formación docente bueno muchas gracias María Laura y muchas gracias a a todas a quienes están participando de la mesa hay una pequeña presentación que en realidad es más bien como un apunte o para compartir algo visualmente que entiendo que puedo compartir yo porque tengo habilitada la función así que voy a empezar pero cualquier cosa me avisan porque no sé si se me van a se me van a ir todos los casilleros y no sé si les voy a poder seguir viendo a ver ahí ah ahí sí ahí se ve bien ¿no? bueno bueno por ahí la idea de esta presentación es reponer algunas cuestiones que yo he trabajado sobre todo en el marco de la investigación de doctorado y que luego fui tomando y considerando no sólo para la continuidad del trabajo de investigación digamos en el marco del doctorado fue principalmente en instituciones de nivel primario públicas en contextos digamos con una gran proporción de población migrante y una marcada desigualdad social en contextos de Villa y en un contexto similar en los últimos dos años vengo trabajando pero con estudiantes de profesorado de nivel primario todo esto en la ciudad de Buenos Aires entonces esta presentación es un poco también el intento de resumir algunas cuestiones que me vienen ocupando por ahí las reflexiones en un tránsito ¿no? entre la investigación etnográfica y el trabajo docente en espacios de formación que eso también además del espacio en UNIPE que comentaron recién las compañeras desde el año 2017 que participo como docente en un espacio curricular de interculturalidad en realidad se denomina diversidad cultural e inclusión es importante mencionarlo también ¿no? porque las denominaciones dicen mucho también de los recorridos y los lugares que tienen las temáticas pero en definitiva los lineamientos curriculares y las cuestiones que vengo trabajando allí tienen que ver con la perspectiva intercultural y el paradigma intercultural ¿no? en un profesorado de nivel primario también en la ciudad de Buenos Aires entonces en el diálogo entre esas experiencias es que quería por ahí compartir algunas cuestiones que vengo pensando hace un tiempo y por ahí otras que son un poco más recientes por ahí sirve más que ¿se ve bien así? no sé si ¿sí? bueno voy a minimizar ahí un poquito bueno simplemente quería digamos tomar como un un panorama general que que suelo considerar que tiene que ver con el marco normativo como una contextualización básica para pensar el tema de derechos educativos y sobre todo la diversidad cultural y lingüística como una dimensión o un aspecto de los derechos educativos y de cómo se piensan en los contextos escolares concretos y en ese marco digamos hay cuestiones que recién María Laura ya venía contextualizando respecto de el punto de inflexión que ha implicado la ley de migraciones con algunas características que bueno por ahí ahora no quisiera detenerme pero que en definitiva tienen que ver con cierto acuerdo en reconocer una perspectiva de derechos a la normativa más allá de todos los debates acerca de los alcances acerca de las deudas desde la propia letra de la normativa hasta la implementación y también algunas puntualizaciones que nos interesan para pensar los derechos educativos desde la antropología que tiene que ver con nociones sobre educación muy vinculadas al acceso administrativo es decir a una excepción jurídica como más estricta de la inclusión como inserción administrativa y por otro lado un aspecto que si bien viene siendo debatido tal vez todavía queda mucho por explorar respecto de la cuestión educativa en sí respecto de la población migrante que es los aspectos de la ley que hablan de reconocer las expresiones culturales de los migrantes y cómo a partir de allí podemos pensar un marco que neutraliza cierta mirada histórica bueno cierta no o sea todo un paradigma asimilacionista respecto de las migraciones entonces a partir de allí es que por ejemplo venimos pensando en cómo la discriminación que es una categoría muy trabajada y muy pensada en relación a la institución escolar de los migrantes en la Argentina cómo a partir de esta perspectiva que podemos ya encontrar en la propia normativa se expande o podríamos argumentar jurídicamente políticamente teóricamente que se expande de la noción liberal clásica asociada al principio de igualdad y no discriminación a una noción más amplia es decir una noción vinculada a las políticas de la identidad y que considera discriminatorio el simple hecho de no reconocer como parte de la ciudadanía a las condiciones de grupo entonces allí hay como una mirada también sobre la discriminación que es importante o que nos resulta importante para analizar después cuestiones que suceden en la cotidianeidad escolar y que sobre todo tienen que ver con la forma en que la escuela aborda suele abordar la discriminación y a este marco normativo hemos agregado siempre en el trabajo de campo con niñez con niñeces en la escuela primaria todos los compromisos que el Estado Argentino ha asumido obviamente en materia de reconocimiento de derechos culturales de la niñez en relación a instancias como supranacionales digamos esto como para pensar un marco general jurídico y de argumentación también en esta clave y a partir de allí y pensar este marco jurídico desde la perspectiva de la antropología de educación que nos parece importante siempre reponer que digamos tempranamente podemos decir desde los años 90 y nos parece que es tempranamente la mirada antropológica sobre las prácticas cotidianas en la escuela estamos hablando de las investigaciones en el contexto local digamos cómo tempranamente pusieron entre signos de interrogación muchas de las categorías institucionales con las cuales la escuela iba incorporando el principio de reconocimiento de la diversidad que ya a finales de los años 80 se empezaba a ser presente junto con el discurso de derechos de la niñez en la escuela argentina pero sobre todo sí muy a comienzos de la década del 90 entonces reponer esta historia nos parece necesario también como un marco para ubicar o para situar la mirada que nos parece importante con la cual construir una perspectiva sobre los derechos educativos de la población migrante de la niñez en contextos de migración en las escuelas y esto por un lado implicaba por ejemplo e implica problematizar partir de la problematización de nociones como inclusión diversidad no solamente por la diversidad de interpretaciones que pueden tener estos términos en los ámbitos cotidianos sino porque incluso pueden usarse o producirse en medio de situaciones que más bien reproducen desigualdades o generan nuevas desigualdades o sostienen viejas jerarquías o viejos mandatos en superposición con nuevos mandatos y esta es otra de las cuestiones también muy trabajadas por este enfoque y que son todas cuestiones que lejos de ser una simple contextualización son cuestiones teóricas muy relevantes para construir un enfoque sobre cómo se interpretan cuál es el alcance qué forma se le da a los derechos educativos en los contextos concretos y aquí tomamos por supuesto también definiciones desde la antropología jurídica y un campo de estudios sobre la implementación de derechos de infancia que tiene una producción vigorosa también en el contexto nacional y a partir de esta confluencia digamos venimos pensando en bueno cómo pensar los derechos educativos las concepciones que se construyen sobre estos derechos en relación a formas cotidianas de significar la inclusión escolar que no necesariamente se construyen haciendo uso de más derechos esto puede ser un aspecto o no pero que en definitiva cuestiones que nos resultan de mucho interés son las formas en las que se construyen merecimientos educativos necesidades educativas legítimas necesidades de aprendizajes legítimos saberes legítimos y también los juicios morales sobre las poblaciones sobre las niñeces digamos son todas definiciones que por supuesto merecerían mucha mayor definición pero que bueno aquí solamente quería mencionar como marco general y a partir de allí por ahí mencionar algunas cuestiones que ya son parte de el trabajo de investigación como más específico que mencionaba y que tienen que ver por supuesto con esta inserción y este recorrido en los ámbitos de la ciudad de Buenos Aires que había mencionado al principio y pensar como algunos aspectos o algunas dimensiones de la cotidianeidad a partir de las cuales fuimos pensando cuáles son las maneras en las cuales se define la diversidad aceptada en la cotidianeidad es decir determinadas caras de la diversidad como este discurso que además constituye un mandato en la actuación profesional en todas las instancias de la formación docente el respeto a la diversidad constituye un mandato de formación actualmente y justamente preguntarnos qué sentido se le da a esos mandatos y esas prescripciones que por supuesto como decíamos antes tienen relación con marcos jurídicos legales entonces ver cómo en muchas cuestiones fuimos pensando la diversidad digamos en algunas caras aceptables como repertorios folclorizados de comidas típicas o de algunas manifestaciones culturales pero también una regulación muy sistemática a nivel de la gestión cotidiana de los conflictos de los imponderables cotidianos y también de las definiciones institucionales sobre aquello que es importante enseñar y aquello que es importante que sea parte de la vida cotidiana escolar y aquello que más bien es asociado a cuestiones disruptivas o de conflicto como persisten nociones individualizadoras digamos del derecho a la educación y sobre todo del acceso a la escuela y de la institución escolar algunas cuestiones que hemos trabajado y que por ahí no están detalladas aquí pero que son importantes de mencionar por ejemplo en la regulación de los conflictos discriminatorios entre los niños en la escuela como hay un paradigma bastante generalizado en las instituciones escolares de resolver este tipo de conflictos a través del marco de la disciplina la disciplina la convivencia distintos lenguajes democráticos de la escuela que desde un análisis etnográfico digamos podemos plantear que terminan siendo códigos individualizantes desde las problemáticas y que además se vinculan con formas más o menos explícitas de desautorizar demandas de las familias en términos de un colectivo es decir como ser parte de un colectivo y no como parte de este código más burocrático que la escuela espera que es el de los niños y la familia ¿no? y otras cuestiones también que aquí sí me interesaba mencionar que tienen que ver con intervenciones generalizadas que ya no tienen que ver con conflictos sino más bien con cuestiones cotidianas en relación a aquello que se denomina digamos la rutina escolar la gestión del aprendizaje y que tiene que ver con la naturalización de múltiples intervenciones socioeducativas sobre las niñas de origen migrante y que son prácticas que la etnografía viene registrando en la ciudad de Buenos Aires por lo menos pero no solamente también desde hace más de 20 años ¿no? entonces allí venimos pensando qué significa esa duración en el tiempo y la vigencia es decir la actualidad de estas prácticas en donde por ejemplo los niños de origen migrante que pertenecen a una familia con una lengua materna indígena son clasificados o tienden a ser derivados a consultorios hay intervenciones clínicas intervenciones neurológicas y determinados diagnósticos ¿no? de déficit de comunicación de atención y demás y que son cuestiones que como como digo van también por nuestra interlocución en distintos espacios vamos reconstruyendo un poco su su vigencia ¿no? y su duración en el tiempo entonces aquí menciono justamente a partir de estos procesos algunos conceptos que fueron forjados en la investigación etnográfica y que luego en el trabajo docente se han tornado como bastante importantes para sumar o poder construir otras dimensiones de la enseñanza de la perspectiva intercultural en la formación docente más allá de cuestiones que por ahí ya están que forman parte de las orientaciones curriculares del área de educación intercultural por ejemplo en educación como empezar a incorporar estas temáticas también como parte de la discusión sobre lo que es una perspectiva intercultural en educación y por eso por ejemplo el concepto de proceso de toma de decisiones y también pensar en las cláusulas asimilacionistas de contrato educativo que son categorías que fueron forjadas en una investigación situada específica pero que sin embargo digamos nos vienen ayudando a nombrar procesos y a pensar aspectos que no se agotan en los procesos de enseñanza y en la reflexión sobre los contenidos sobre los lineamientos curriculares que son por ahí cuestiones muy relevantes que trabajamos pero que también nos parece que es importante que sean discutidas y pensadas en relación a estas dimensiones de la vida escolar bien y por último estas últimas cuestiones justamente también como cuestiones en las cuales me estoy preguntando o que estoy explorando justamente por un lado es este uso por ejemplo del concepto toma de decisiones qué situaciones o qué escenas despliega el uso de este concepto y de este debate en espacios de formación docente por ejemplo los debates entre educadores entre estudiantes empiezan a aparecer como también justamente la interlocución con actores educativos que van dando cuenta de la vigencia o la expansión incluso de estas prácticas en ámbitos que van más allá por ahí de los ámbitos de trabajo de campo también es importante reconocer cómo este tema es necesario de ser abordado con las controversias y los debates que se van dando en los propios campos profesionales en el contexto argentino justamente este tipo de prácticas de este sistema de derivación es tan naturalizado de niños de origen migrante viene siendo discutido por profesionales psicólogos y del sector salud también que trabajan en perspectiva intercultural esto también nos parece que tiene que ser parte de la discusión y por supuesto lo pensamos en relación a las agendas de política de formación docente o sea nos seguimos preguntando qué lugar tienen estas temáticas en las agendas de formación y esa es una de las cuestiones que venimos reconstruyendo la marginalización de ya no la perspectiva intercultural sino podemos decir a nivel más general la diversidad cultural que es una categoría muchísimo más presente en los trayectos de formación que interculturalidad pero que sin embargo tiene como alcances muy desparejos en esta formación en los planes de estudio y muchas otras cuestiones después una cosita más porque entiendo que ya no no tengo tiempo para no mencionar todo también nuestro nuestro posicionamiento docente nos está implicando reponer y trabajar de una manera más cercana a la investigación o nos está implicando muchas cuestiones las demandas y los posicionamientos de profesionales migrantes estudiantes de formación docente que son migrantes y que van planteando por ejemplo esto mismo que estábamos que estaba mencionando antes respecto de la marginalización de estos debates en la formación docente y asimismo algo que estamos explorando actualmente que es pensar en esta clave las definiciones en disputa sobre los derechos educativos como algunas estudiantes migrantes de un profesorado comunitario en una villa de la ciudad de Buenos Aires por ejemplo qué lugar qué forma consideran que adquiere la diversidad lingüística como parte del contrato educativo y de los mandatos que las atraviesan como futuras docentes y finalmente digamos una cuestión que también me vengo preguntando que es los dilemas teórico metodológicos que implica este pensar entre la investigación y la formación docente digamos porque en definitiva por ejemplo el concepto de toma de decisiones son conceptos forjados en la investigación fueron categorías analíticas que sin embargo estoy intentando pensar en una clave propositiva en los espacios de formación como parte de pensar la diversidad cultural en el contrato educativo y bueno qué dilemas también implica esto para la construcción de conocimiento antropológico poder pensar también ciertos riesgos o limitaciones en esta mirada bueno acá termino perdón que me extendí me parece muchas gracias Laura estamos con tiempo porque me parece que es una sesión digamos amplia y las presentaciones entran muy bien en el tiempo previsto así que ahí se sumó también Brigida Baeza que ya había avisado que se sumó un poquito más tarde así que ya está por ahí a ver si solamente digamos ordenándonos un poco tenemos ahora teníamos prevista la presentación de Verónica Händel luego digamos la de Gabriela y tenemos la presentación de Celia y la presentación de Brigida ¿está bien? ¿les parece bien? ¿sí? bueno entonces vamos a seguir por allí está Cristina Marín desde Río Negro que saluda digamos las presentaciones vamos entonces a escuchar a Verónica Händel como decíamos bueno con Verónica también los diálogos son muy fluidos y vamos a dejar que ella se presente digamos en particular pero sus reflexiones siempre muy situadas además desde las preocupaciones que surgen en el nivel secundario también son debates y discusiones que tal vez no hemos abordado tan en profundidad aún y bueno escuchamos entonces con muchísima atención Verónica bueno muchas gracias voy a tratar de compartir y voy a hablar un poquito rápido cualquier cosa Cualquier cosa Celia vos sos la que tenés que marcar un poquito ahí si se entiende o si necesitas que hablemos más despacio bueno lo que lo que vengo a compartir obviamente tiene muchos puntos en común con lo que se viene charlando y tiene que ver un poco con repensar por ahí cosas que he ido presentando de modo más parcial si se quiere en esta búsqueda por pensar en la escuela secundaria la espacialidad y la cotidianeidad en contextos de movilidad territorial y ahora voy a ir presentando más en detalle el espacio que me convoca con respecto a mi lugar de trabajo bueno creo que eso ya se comentó si por ahí decir que uno de los espacios más importantes para pensar en este momento es la Cátedra Abierta Intercultural que es un espacio que está compuesto por colectivos de colectivos y que ha reconocido como proyecto de extensión por la Universidad Nacional de Luján pero es más que eso bueno un poco volviendo sobre lo que se viene diciendo lo que quisiera compartir hoy poner foco me parece en otro lugar creo que durante mucho tiempo muchas de las investigaciones han puesto la mirada en un aspecto que seguimos trabajando y que es muy importante que es lo que hacen las escuelas que es lo que hacen los docentes que es lo que hacen las políticas públicas en un sentido complejo cuáles son los mecanismos sutiles que allí se ponen en juego pero la propuesta hoy tiene que ver con pensar un poquito qué hacen los estudiantes con aquello que las escuelas hacen de ellos entonces es ubicar el registro en otro lugar y obviamente esta decisión tiene que ver con la idea de que los jóvenes son actores claves que deberían tener un lugar protagónico en la definición de políticas públicas y de qué escuela secundaria queremos y no son no es cualquier joven digamos creo que todos los jóvenes son importantes en ese sentido pero nosotros estamos poniendo la mirada en aquellos que en su mayoría forman parte de familias migrantes entonces la pregunta un poco que articula la presentación es qué sentido se adopta la experiencia escolar secundaria para los jóvenes que forman parte de familias migrantes y para eso vamos a reconstruir algunos aspectos de la vida cotidiana escolar y algunas de las formas en que estos sentidos se hacen presentes en los usos y apropiaciones del espacio escolar ahí encontramos ciertas dicotomías de algún modo fundantes por un lado la del adentro y la fuera de la escuela secundaria pensando en esa matriz moderna que todavía está presente en esos muros que pretendían dejar fuera de la escuela aquello que molestaba y ahí la población migrante viene a enlazarse con toda una serie de representaciones de estigmas etcétera y y vienen a traer otras dicotomías y otras tensiones entre la aquí y el allá un poco la idea es pensar a la escuela como ese entre como ese lugar donde muchas de estas tensiones y de estas dicotomías se ponen en juego y por eso la idea es pensar las territorialidades que se amalgaman en el espacio escolar algunas de ellas son los barrios la calle las escuelas los viajes la movilidad ahí es donde vamos voy a poner la mirada en este caso pero aparecen otras también como la casa de mi abuela o mi casa sus hogares podríamos decir el negocio el taller como esos espacios más vinculados a lo laboral al trabajo y por supuesto también los espacios comunitarios en el caso concreto en que yo les voy a compartir la alusión es a la fomento que es la sociedad de fomento del barrio muy rápido porque ya se ha dicho mucho pensar los sentidos que adopta la escuela secundaria para los jóvenes que forman parte de familias migrantes supone tener en cuenta por un lado la presencia que la presencia de las familias migrantes interpela a los espacios escolares y especialmente la escuela secundaria tensionando algunos de los relatos fundantes del sistema educativo que están vigentes de diversos modos y volvemos a esto que se mencionaba de la necesidad de construir una identidad nacional orientada a fusionar lo diferente eso ya hemos registrado diversos modos que sigue vigente y es interesante seguir haciéndolo por otra parte esa tensión de la que hablaba recién entre la dentro y la afuera pensando también en esta dimensión si se quiere más espacial de la escuela secundaria espacial en un sentido complejo ahora lo vamos a ver un poquito más y pensando también que esta tensión se reactualiza al igual que ese mandato de construcción de una identidad nacional en diferentes contextos y de diferentes formas o sea que ese dentro y ese afuera va a adoptar características diferentes y por otra parte no podemos dejar de hablar del contexto de pandemia queremos pensar que lo dejamos atrás pero sabemos que no y que ha tenido implicancias y consecuencias muy importantes que creo que todavía queda mucho por hacer en ese sentido y bueno especialmente en un contexto como decía Laura Monbelo antes de una inmovilidad forzosa si se quiere y una profundización de la desigualdad altamente preocupante también para ir rápido la dimensión con la que venimos trabajando junto a otras colegas es la de trayectorias migratorias poniendo la mirada en las movilidades y en los territorios teniendo en cuenta la importancia de poner la mirada en los usos y apropiaciones y representaciones de los espacios como prisma para eso bueno reponer un poco que las últimas décadas los desplazamientos y las movilidades han emergido como una dimensión clave para comprender no solo la realidad de la población migrante sino el capitalismo contemporáneo por otra parte el lugar preponderante que ha pasado a ocupar la migración las agendas globales creo que algo de eso también mencionaba Adela con sus particularidades en España y en Argentina por otra parte la necesidad de atender a que se trata de un problema que excede el desplazamiento entre fronteras nacionales que se empieza a hacer presente desde hace tiempo en la proliferación y multiplicidad de los límites y las violencias al interior de los territorios nacionales y en la creación de nuevas territorialidades también la importancia de tener presente la categoría de régimen migratorio esta idea de que los espacios y los desplazamientos son concebidos como el resultado de una negociación de una relación de fuerzas y de un enfrentamiento violento bueno y un poco el desafío que nos planteamos es pensar esta problemática atendiendo a los usos y apropiaciones de los espacios desde una perspectiva biográfica y generacional y así como casi como verdad de Perogruyo el territorio pensado como producción social apropiada trazada recorrida delimitada y marcada por procesos de identificación es decir como espacio hecho cosa propia como bueno trabajamos de un enfoque etnográfico en el espacio en el que les vamos a presentar desde el año 2016 más o menos y esto supone una convivencia prolongada con los jóvenes bueno obviamente los registros de observaciones las entrevistas las conversaciones informales y también realizando recorridos por la ciudad atendiendo a otra una perspectiva etnográfica más particular y también a través de la producción de narrativas cartográficas de mapas e ilustraciones en una búsqueda por ir hacia la coproducción de conocimiento y esa coproducción de conocimiento implica también múltiples negociaciones y está un poco basada en ese habitar de modo prolongado un mismo espacio que hace que diferentes generaciones vayan viendo el trabajo que hicieron los grupos anteriores puedan apropiarse de ellos y podamos avanzar en esto que no es nada sencillo sobre todo con los jóvenes y encima en espacios reglados como las escuelas de producir conocimiento en conjunto el territorio en que trabajo es el partido de 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires más específicamente la zona de Ciudadela que alberga diversos barrios en este caso lo que presento es el trabajo en una escuela en particular que está ubicada en Ciudadela Sur donde hay un alto porcentaje de población migrante y esa antes decía Bolivia Perú y Paraguay ahora tengo que decir también Venezuela y Senegal que son poblaciones de arribo más reciente a diferencia de otros lugares como Escobar del cual seguramente va a hablar después Gabriela es una zona donde hay población que reside ahí desde hace mucho tiempo pero también mucha población que está en tránsito y no solo porque vayan y vuelvan sino porque hay algo peculiar de esta zona que son diversas estaciones de micro y de trenes sobre todo la estación de micro de micro de linier y es una zona además peculiar por cierta presencia más notable que en otros lugares de prácticas entre comillas o no tan comillas ilegales como talleres clandestinos la prostitución las redes comerciales que le dan al barrio bueno cuestiones de las cuales los jóvenes van a hablar además dentro de Ciudadela es considerado como un lugar olvidado como un Bolivian chiquito bueno y esta idea de que es un territorio que alberga muchos otros bueno hay unos mapitas para quienes no son de acá y está bueno obviamente la Argentina está Bolivia está la provincia de Buenos Aires a ver si puedo no sí acá está la ciudad de Buenos Aires no sé si se ve el cursor y al ladito está 3 de febrero que se extiende hacia un noroeste digamos bueno esto es muy rápido es para tener una idea de la cantidad de jóvenes que asisten a la escuela estos son datos provistos por la misma escuela que ya a esta altura están un poco desactualizados porque son del 2018 pero esa matrícula persiste en el tiempo no hay variaciones y entonces en esta oportunidad quisiera hacer un recorrido por tres territorialidades si se quiere en particular que son de las cuales les mismos les mismos jóvenes han ido hablando y que resultan relevantes para pensar desde ahí los sentidos que adopta la escuela ¿sí? Empezamos por el barrio o la calle que ha emergido en el trabajo que venimos haciendo como un lugar vinculado al peligro ¿por qué vinculado al peligro? y entonces ahí nos preguntamos espérenme que las corro porque si no no puedo ver aparece fuerte esta idea de que en la calle es donde me doy cuenta de que el otro soy yo por un lado aparece la mirada de los otros la idea de que no puedes caminar tranquilo la sistemática solicitud de documentación por parte de las fuerzas de seguridad y eso implica la obligación de moverse digamos por un lado la movilidad forzosa o la inmovilidad porque la solicitud de documentación puede hacer que uno tenga que seguir avanzando para no quedarse en ese lugar o quedarse ahí ser retenido al mismo tiempo para la población migrante es la obligación de decir quién soy para todos pero que en el caso de los jóvenes que algunos son hijes y otros no otros han nacido en otros países bueno tiene una dimensión ahí que es necesario atender y que se podría analizar en mucha mayor profundidad y al mismo tiempo una suerte de hipervisibilidad además ese pedido de documentos es registrado por ellos y ellas mismas como vinculado a ciertas características de sus rostros de sus caras de sus colores por decirlo de algún modo por otra parte aparece ese peligro y esa idea de lugar abandonado como vinculada a aquellos sienten que se ignoran ciertas solicitudes de ayuda y ahí aparecen casas de violencia institucional entonces aparece este doble patrón de visibilidad invisibilidad permanentemente en juego y que nos lleva a pensar y es algo que hemos trabajado y problematizado con ellos y con ellas bueno cuando son visibles y cuando por el contrario se tornan invisibles por otra parte encontramos como decíamos recién espacialidades y experiencias que dan forma de una experiencia racializada de la ciudad en el cuerpo y de la multiplicación de las fronteras es una zona donde durante el gobierno anterior se instalaron diferentes espacios de control sobre todo en el paso de provincia capital que está a dos cuadras de esta escuela las mismas terminales tienen espacios también de la fuerza de seguridad en su interior y estas son cosas que no se han desmontado que siguen vigentes encontramos acá entonces la identificación crítica del accionar de ciertos regímenes de visibilidad de la etnicidad que se entraman con regímenes de gobierno las movilidades y se materializan en la implantación de nuevos puestos de control de aviones institucional todo esto ha surgido en el marco por ejemplo no solo el trabajo etnográfico sino de talleres realizados con ellos sobre la historia del barrio donde ellos pasaron devolvieron nuestra pregunta sobre conocer la historia del barrio a preguntarse por qué para ellos el barrio es peligroso esa es la pregunta que a ellos les interesaba y en la cual pudimos desandar desde la historia reciente hasta el presente estos regímenes que se fueron amalgamando en lo que hoy es este barrio pero bueno en ese recorrido aparecen otros espacios como la escuela donde aparecen otros sentidos y otras dimensiones estas son algunas de las cartografías que hicieron de diferente tipo donde ellos bueno hablan de este espacio urbano caracterizados por el desplazamiento y que tiene lugar en el caminar con amigos en ir a buscar a los hermanos a la escuela en ir a trabajar en pedir ayuda en ir a la escuela son hechos que finalmente ellos analizaron o sintieron que la categoría más útil era la de violencia institucional bueno la escuela aparece en este trabajo que venimos haciendo desde hace un tiempo como un lugar donde se puede mostrar como son decimos entonces espérenme un segundito a ver si puedo sacar esto de acá que justamente su escolaridad en la mayoría de los casos está atravesada por la experiencia de múltiples gramáticas escolares y transnacionalismo no lo quería mostrar porque ya lo mostré muchas veces pero cuando se reconstruyen sus historias de vida y sus trayectorias escolares en particular lo que se puede percibir es que han pasado por múltiples ciudades y diferentes escuelas eso que en general las escuelas lo registran como algo negativo ellos hablan de población golondrina en esta institución cuando al reconstruir en sus propios relatos ellos hacen alusión a que eso también es una fuente de saber y de la capacidad de registrar esto que nosotros llamamos obviamente gramáticas escolares pero que ellos lo llaman de otra forma pero tiene que ver con eso con el conocimiento de diferentes escuelas y no le ponen necesariamente una carga negativa sino por el contrario son saberes de los cuales la escuela muchas veces no puede dar cuenta o no registra por otra parte encontramos esta tendencia a habitar diferentes espacios aparece el espacio habitado y el espacio dejado como dos planos coexistentes y ligados entre sí que se entrelazan en múltiples temporalidades y espacialidades que exceden la concepción del ámbito escolar como espacio cerrado y que le aportan a las culturas escolares una mayor heterogeneidad obviamente tensionando mandatos escolares estaría bueno después Adela si nos podés contar algo si han visto algo de esto en España bueno por otra parte esta idea de la escuela como el lugar donde me puedo mostrar cómo soy emerge sobre experiencias pasadas de discriminación decimos para ellos la escuela uno de los sentidos que apta es el del lugar de pertenencia por la importancia que asignan a los lazos intrageneracionales de amistad es decir que esas experiencias pasadas de discriminación por lo menos en este caso aparecen vinculadas a su experiencia en la escuela primaria por otra parte los espacios escolares aparecen tensionados por las dinámicas laborales ahí mencionamos el uso de los celulares y las temporalidades que tensionan otras bueno los dos casos clásicos digamos serían los quienes llegan tarde porque estuvieron trabajando bajando mercadería por ejemplo las verdulerías de sus papás etcétera y los llamados de sus patrones podríamos decir en clase preguntándoles precios de la mercadería porque efectivamente están trabajando y ahí hay todo un debate por delante sobre el derecho de los jóvenes el tema de trabajo etcétera pero bueno es lo que es estamos tratando de dar cuenta de lo que sucede en esas formas de habitar el espacio escolar a estos jóvenes por otra parte hemos empezado a registrar ciertas restricciones al acceso a la escuela secundaria en el orden de los mecanismos sutiles porque como decía Laura Martínez antes tenemos la ley de migraciones que garantiza el derecho a la educación sin embargo encontramos dificultades en la inscripción a algunas escuelas o el uso de por ejemplo no tener toda la documentación necesaria lo cual no debería ser un impedimento para el ingreso como una forma de dejar afuera a estudiantes inmigrantes a esas escuelas como un mecanismo de selección y también tenemos que hablar de que este espacio se ve de algún modo limitado o afectado por una infraestructura deficitaria ellos en diversas situaciones han hecho alusión a la escuela como un lugar con muchas carencias de todos modos la escuela no deja de ser identificada por ellos como un lugar vinculado a la interculturalidad para abrir preguntas sobre todo lo que venimos diciendo que pasan las instituciones educativas con la población migrante con las hijas de migrantes y como ellos significan este espacio sin embargo de un modo predominante como un lugar por lo menos en este caso donde se sienten parte este es un mapa que yo elabore a partir de mapas que hicieron ellos donde iban identificando lugares vinculados a la interculturalidad tratando de trabajar también la noción de interculturalidad no desde la definición que es lo que suelen hacer sino desde qué significado le asignan ellos en este caso en una dimensión territorial y por último los viajes decimos que el término migración nos resulta insuficiente por lo menos con esta generación de jóvenes para describir una experiencia de movilidad ya no nos alcanza la idea del viaje de punto a punto porque lo que encontramos es una movilidad múltiple y heterogénea que excede esa concepción más tradicional por otra parte porque la narración de los viajes aparece y está presente en el espacio escolar y esos viajes obviamente tienen diferentes motivos ahí hemos empezado a hacer una clasificación las referencias aparecen al viaje umbral que sería ese primer viaje en el caso de quienes han nacido en otro país en Bolivia en Paraguay etcétera luego aparecen los viajes sucesivos entre distintas provincias y partidos tanto de en este caso estoy haciendo foco en la población boliviana diríamos entre Bolivia y Argentina que aparecen también los viajes de visita en los viajes de visita tendríamos que ubicar también los viajes que son para buscar documentación que son viajes que suelen hacer hacia el final de la escolaridad cuando ya se hace indispensable para quienes no tenían la documentación necesaria ir a buscarla todavía es ese el mecanismo vigente no se ha inventado otra cosa por lo menos en el caso de Bolivia y de Paraguay al menos hasta donde yo sé que no sea viajar a buscar la documentación y decimos el futuro se abre a otros espacios porque en esa reconstrucción de la trayectoria escolar les hemos preguntado también donde se imaginaban a futuro y muchos de ellos se imaginaban en otros lugares diferentes al de en este caso Ciudadela este es un ejemplo de otro ejercicio que hemos hecho que es el mapa de mi vida hecho por una de las jóvenes de Ciudadela donde muestra los múltiples puntos que ella ubica tanto de sus propios viajes como desde donde está su familia y ella en particular viviendo en Ciudadela imaginaba su futuro en Estados Unidos junto a su papá bueno para ir cerrando alguna de las singularidades y los sentidos de la experiencia escolar que encontramos acá teniendo en cuenta también los debates que se vienen dando sobre este tema en particular del sentido que adopta la escuela secundaria para los jóvenes digo el debate que no incluye a las idiges de migrantes y a la población migrante por un lado aparece esta referencia a lo que encuentran en la escuela como un grupo de personas diferentes con sus cosas encuentran amigos compañeros suelen encontrar una forma de expresar diferente entonces aparece una valoración de personas de formas de expresión que son distintas a las que aparentemente encontrarían en los otros espacios que habitan como la describen son algunos ejemplos solo eso como una oportunidad como una escuela muy buena con excelentes profesores una escuela media carente de cosas suele ser muy fácil hay sentidos completamente contradictorios también como una cárcel es decir que hay multiplicidad de percepciones en tensión digo también para no ir como al lugar común de decir bueno no es solo un lugar de pertenencia sino esos sentidos también han aparecido en diferentes grupos a lo largo del tiempo y para qué te sirve que ha sido como históricamente el interés principal ha estado puesto ahí si pensamos en los sentidos tradicionales que están presentes aparece la idea de tener un trabajo aparece la idea de para que mañana busquemos que estudiar para obtener conocimientos que no tenía pero aparecen otros como para tener un futuro y poder defendernos para no ser ignorantes para aprender y tener una mente más sobresaliente la escuela me sirve para formarme social y moralmente para formarme con un futuro y ya a modo de reflexión final de lo que he podido mostrar hoy la escuela secundaria aparece en estos jóvenes como algo que los atraviesa que les deja huella como un lugar de pertenencia como un lugar donde pueden mostrarse como son y decíamos la importancia de abrir de pensar el espacio como algo más que el edificio porque es ahí en principio donde podemos empezar a pensar por qué para ellos es un lugar de pertenencia por qué están hablando de que ahí se pueden mostrar como soy hay una contracara de aquello que parecen experimentar en la escuela y el lugar donde se sienten seguros vemos que los sentidos tradicionales conviven con sentidos emergentes por otra parte que la condición transnacional de sus proyectos y sus referencias de identificación incide sobre las significaciones atribuidas a la experiencia la valoración de lo diferente la escuela como lugar de acceso a un saber específico el saber escolar como herramienta de defensa la idea de la formación social y moral y la escuela como ya para el futuro y ahí se abren algunas preguntas también sobre si es un futuro diferente qué pasa con los mandatos porque hemos empezado a registrar también la idea de no querer que su futuro sea el mismo que el de sus padres entonces ahí aparece el deseo de acceder a estudios superiores y en poco en esa clave estamos avanzando también bueno y por último esta idea que las características de ciertas percepciones críticas y del malestar que aparecen como disputa también del para qué de la escuela obviamente dan cuenta de todo lo que nos queda por delante ahora para eso que nos queda por delante que es construir una escuela secundaria que les haga sentido y que nos haga sentido a todos pero especialmente a ellos necesitamos políticas públicas que efectivamente los ubiquen en un lugar central y que esas voces y estas experiencias también sean escuchadas sean tenidas en cuenta sean consideradas relevantes me parece que eso es parte del desafío y que no es nada sencillo y que estamos un poco lejos de lograrlo pero bueno eso es todo hasta que llegue muchas gracias Verónica yo creo que no sé Adela si estás de acuerdo la idea me parece que es que sigamos con las presentaciones y dejemos los intercambios para el final salvo que haya otra otra opinión en curso sobre todo además aprovechando la conectividad de los participantes que faltan que ninguna digamos que bueno quizás Brígida está también en su lugar pero sé que Celia estaba en contexto de trabajo y Gabriela también no está en su lugar habitual así que si les parece entonces pasamos a Gabriela bueno no sé me presento bueno te presentas vos y presentaste el título de tu trabajo ah y el título bueno tengo que recordarlo pero lo presento este bueno Gabriela Novaro para los que no me conocen digamos trabajo en la Universidad de Buenos Aires en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y bueno hace años vengo dándole vueltas a esta cuestión de la migración y la educación en colaboración con muchos de los muchas muchas más bien de las aquí presentes este así que bueno lo que voy a presentar digamos voy a intentar ir quizás recuperando mencionando algunos de los de los dilemas que se nos plantearon como dilemas no tengo la respuesta a ninguno por supuesto pero este si nuevas preguntas más bien y sobre una dimensión de la de toda esta problemática sobre la que en realidad estoy como empezando a a pensar más sistemáticamente en los últimos años que es la cuestión de cómo lo nacional coexiste con lo étnico en la población procedente de la zona andina de Bolivia como eso interpela al colectivo migrante interpela las relaciones intergeneracionales interpela la relación con las con las instituciones escolares de la de la localidad donde trabajo también voy a intentar compartir y mientras hago el intento intento seguir hablando no mejor que no este voy a ahí voy a tratar de de bajar esto este perdón no sé si se ve ahí está me parece que está de a poco queriendo se está abriendo espera un poquito de todavía así de paso puedo decir el nombre del trabajo completo y actualizado este bueno el trabajo se llama reivindicaciones en clave de nación y marcas étnicas de identificación formación de jóvenes generaciones en contextos migratorios comunitarios y escolares este y digamos creo que la temática supone por ahí también recuperar un poco la el punto de de partida que mencionaba recién Verónica en el sentido de quizás una una mirada que empieza más puesta en qué pasa con los colectivos migrantes en su relación en la forma en que ven su escolaridad y su articulación con las instituciones estatales para después ir a cómo la escuela los mira y las políticas escolares por un lado por otro lado que recupera algo que bueno varios mencionaron que María Laura hizo una mención específica de la cuestión local bueno Adela y María Laura no de la cuestión local y cómo las claves locales a veces son reveladoras de problemas generales este por otro lado también me parece que recupera algo que mencionaba Laura Monbelo en el sentido de la necesidad o la vacancia de la atención a lo que pasa fuera del sistema y cómo pensar ese fuera del sistema después en articulación con lo que sucede en las instituciones escolares y también digamos creo que hay algo que recupero que me gustaría darle también seguir dándole vueltas a lo que mencionó Laura en el sentido de cómo pensar esta cuestión del reconocimiento cultural en qué medida yo entendí eso de Laura a lo mejor está bueno discutir a ver si entendimos lo mismo digamos cómo pensar la cuestión del reconocimiento cultural en su potencialidad además de denunciar la cuestión de la folclorización patrimonialización y todas las acciones que nos suelen incomodar digamos pensar la potencialidad de una política de reconocimiento en su dimensión política para mover algunas cuestiones incomodar algunas cuestiones de las instituciones escolares entonces bueno de esas cosas voy a intentar recuperar algo y pensarlo desde la investigación que yo realizo bueno paso al siguiente explicitación de algunos puntos de partida voy a hablar rápido y no voy a decir todo lo que está en las palabras pero como para más o menos digamos ir haciendo el hilo y la argumentación por un lado me parece que hay que pensar esta cuestión de las referencias a lo nacional y lo étnico sin dejar de considerar lo que el Estado ha puesto en esas definiciones de lo nacional y lo étnico pero no limitándose a lo que el Estado atribuye a las referencias nacionales y étnicas que como sabemos la cuestión de nación y etnia ha sido una discusión histórica en la antropología y que tampoco está resuelta para variar digamos también sigue siendo objeto de discusión permanente en los eventos antropológicos y en las publicaciones ¿no? al mismo tiempo digamos creo que sigo creyendo y creo que en esto lo comparto con muchas de las personas con las que trabajamos juntas la potencialidad de esta idea de simultaneidad de las referencias identitarias no es nada nuevo esto me parece que Jabart lo dijo hace muchísimos años la idea de las identidades como múltiples pero creo que en el caso del trabajo con la población migrante y tema de la múltiple referencia a naciones y en el caso de la población andina en Buenos Aires la simultaneidad de la referencia a pertenencias nacionales y étnicas hace de esa idea de simultaneidad algo que tiene digamos una potencia particular después sí creo que los estudios migratorios sobre estas cosas vienen diciendo mucho pero que el ámbito de las relaciones intergeneracionales no ha sido quizás lo más atendido y creo que tiene como a los que trabajamos en temas educativos la cuestión generacional digamos nos atraviesa muy fuertemente y en el caso particular que yo voy a lo que yo voy a detenerme bueno como la cuestión nacional y étnica atraviesa los mandatos de los adultos hacia los jóvenes y permite pensar algunas cuestiones de los posicionamientos de los jóvenes y por otro lado bueno como esto atraviesa las escuelas de las localidades donde esta población transita y nos digamos nos deja instalado la pregunta sobre cómo corrernos de algo que bueno Adela describió ayer con mucho detalle y hoy también en la presentación bueno esta parece digamos asociación necesaria que aparece como necesaria entre reconocimiento y etiquetamiento cómo pensar esto digamos la posibilidad de correrse de eso de pensar otras potencialidades del reconocimiento sin dejar de denunciar el etiquetamiento bueno como decía las reflexiones son locales en esta idea de que lo local no solo puede ser digamos la descripción en profundidad de una situación particular sino que debería darnos pistas para pensar situaciones similares en contextos diferentes y para no aburrir a los que ya me han escuchado 800 veces digamos presentando a Escobar simplemente algunas imágenes algunas propias y otras prestadas por algún María Laura digamos seguramente en alguna de estas fotos ha sido autora pero bueno esta idea de un colectivo una localidad con una fuerte proporción de población procedente de las mismas localidades de Bolivia donde hace muy poquito estuvimos con María Laura localidades muy pequeñas digamos que en Bolivia se han vaciado en gran medida de población y que sean gran parte de su población joven se ha trasladado a Buenos Aires y que en el contexto de la migración reproduce formas organizativas este bueno vinculadas a esos territorios de origen y en una dinámica de digamos relaciones comunitarias y relaciones jerárquicas y muy asimétricas que tiene que seguir siendo como caracterizada y entendida en una lógica como muy particular donde hay cuestiones del territorio de origen que están presentes y formas en que eso se expresa en Buenos Aires desde otro concepto que a mí me parece que es interesante para seguir problematizando que es el concepto de traslado yo creo que hay trabajos sobre esto que hablan en términos de traslado de formas organizativas y creo que no es un término demasiado feliz para entender todo el proceso de digamos de vigencia pero también de resignificación de ese tipo de experiencias a partir de la movilidad y la migración y el asentamiento en un territorio distinto bueno y en esta población aparece como mencionaba una cuestión que está provocando muchas preguntas y a gran parte del equipo también es bueno cómo coexisten las referencias nacionales y étnicas pero no sólo cómo decimos que coexisten sino realmente de qué manera estos procesos de identificación articulan conceptos que tienen que ver con lo nacional y lo étnico entonces bueno ahí hay la cita de una de las una entrevista muy vieja que hice donde ya aparece digamos esta idea de una referencia que se reconoce como descendiente de indígena digamos en la población con la que trabajo a lo largo de muchos años en verdad muy poquitas personas contadas dos o tres personas afirmaron la referencia a lo indígena pero sí bueno esta idea de ser boliviano y ser descendiente de indígena ahora esta cuestión de la no adscripción a lo indígena por lo menos en el discurso explícito yo creo que nos plantea como muchos desafíos en una localidad donde las digamos las formas organizativas la presencia de cuestiones que hacen a las localidades de origen los tipos de emprendimientos productivos familiares todo el sistema la vigencia y la fuerza de la cuestión festivo ritual vinculada a lo andino es muy realmente muy está muy presente y sin embargo la cuestión de la adscripción si digamos si tomamos la idea de la adscripción como algo que se remite a lo que los sujetos dicen que son como en un censo aparecerían ahí tenemos como varios problemas que es y que por otro lado también se trasladan a problemas de investigación en relación a cómo articulamos lo que registramos en las prácticas y lo que los sujetos dicen que son que también es una historia larga de la antropología de diferenciar lo que los sujetos hacen y lo que dicen que hacen y lo que dicen sobre lo que hacen y entonces en esta cuestión de las identificaciones eso aparece muy fuerte pensaba recién también para charlar con Verónica quizás sobre esta cuestión de lo que los jóvenes dicen registrada muy fuertemente en un nivel discursivo bueno cómo la complementamos la base la desafiamos desde el registro de práctica este donde bueno los sujetos pueden decir yo no soy indígena hoy digamos soy descendiente indígena pero en su vida y en sus experiencias cotidianas todo el tiempo estar interpelado por bueno en los contextos donde se habla quechua donde se habla español formas organizativas vinculadas explícitamente a los ayus de origen de los colectivos migrantes y así digamos y un calendario que no es solo el calendario festivo sino que es un calendario que en parte organiza las actividades de la colectividad boliviana entonces bueno cómo ahí pensamos estas articulaciones pero en particular lo que me interesa de estas a ver estas experiencias de lo étnico en la población tienen que ver con cómo se define se trabaja se concibe la cuestión de la descendencia y entonces ahí digamos este entiendo como se registran una serie de categorías hay un hay un aspecto que a mí me interesa en particular pensar que es la cuestión de la sangre las cargadas representaciones asociadas a la sangre y la idea de que la pertenencia al colectivo boliviano se define por sangre se define por filiación ¿no? y esto digamos no es una hay otra vez digamos me retumba esa idea de trascender la normativa ¿no? no es una cuestión digamos que ni se entienda la normativa porque bueno los estados tanto argentino como boliviano definen pertenencia por el territorio de nacimiento pero esta idea de la bueno el uso de la sangre digamos la fuerza de la sangre en las representaciones del colectivo para pensar quiénes quiénes son sus hijos en términos de nación y de identificación en general como colectivo ¿no? entonces esa noción de que Bolivia se transmite en la sangre cuestión que venimos digamos registrando hace desde años y años digamos se reitera digamos en los discursos y también en las prácticas en el sentido de lo que habilita un sujeto por ejemplo para acceder a un cargo en la colectividad para acceder a un puesto de trabajo para acceder a una práctica de socialización vinculada a la colectividad es la sangre entonces digamos es el discurso y son prácticas de inclusión y de exclusión del colectivo boliviano que digamos que definen una pertenencia a partir digamos en forma mucho más cercana como en un grupo étnico o si quieren se define pertenencia que como en una referencia nacional estatal ¿no? entonces ahí creo que hay como bastante que pensar en torno a esto y estas como digamos contrastes estas cuestiones como que no terminan de cerrar entre lo discursivo y la experiencia y entre el discurso estatal la forma en que los colectivos se apropian de ese discurso estatal y lo que rompen en sus prácticas y en sus acciones con el discurso estatal o por lo menos donde no coinciden con el discurso estatal este bueno algunas imágenes sobre esta cuestión de lo lo transmitido lo que lo que se espera para sus hijos y los hijos de sus hijos como mandatos en quechua incorporación a prácticas rituales festivas etcétera quizás son imágenes que no son nuevas para muchos así que las paso medio rápido y entonces bueno seguir pensando en esta cuestión de lo una herencia biologizada en esta en esta pertenencia definida por sangre y filiación y como esto digamos bueno si nos quedamos en el discurso estatal pensamos en una identificación nacional definida por territorio de nacimiento y si nos quedamos en las representaciones locales aparece esta cuestión de la filiación como un tema fuerte y de qué manera eso dialoga porque lo que quizás una de las cosas que llaman la atención es que esto por ejemplo no se traslada en una situación de digamos multiplicación de las situaciones de mi nacionalidad legal no es que esta idea de que sus hijos sigan siendo bolivianos aunque estén en Argentina y también son argentinos tiene como correlato un pedido masificado en la colectividad de la doble nacionalidad no sucede eso y creo que hay que pensarlo en los términos de bueno lo que lo que el colectivo define como ámbito propio y donde se articula con el estado y donde se desarticula con el estado y en este caso además bueno el estado para ir bajando la cuestión y referirla más a las temáticas de la mesa el estado también es la escuela entonces bueno quizás antes de ir a la escuela creo que también hay una clave generacional para pensar en estas cuestiones que en algunos momentos en algunas situaciones es más o menos clara y en otros no tanto pero bueno uno podría simplificando mucho las cosas pensar en adultos mayores con ese mandato de que sus hijos sigan siendo como bastante instalados y sus descendientes sigan siendo estamos hablando en muchos casos más de nietos que de hijos una figura que a mí me ha interesado mucho pensar últimamente que es la de los adultos jóvenes que están a la vez interpelados por los mandatos de los adultos mayores y proyectándola quienes van a ser sus descendientes sus hijos y por otro lado los jóvenes los jóvenes y las jóvenes donde digamos y esto creo que hay que pensarlo de vuelta muy en clave local esto para nada podría generalizarse en otros territorios de Argentina donde los procesos que se registran son distintos pero en este caso en una localidad donde el pertenecer al colectivo boliviano es una garantía de inclusión en trabajo en espacios de sociabilidad etcétera aparecen estos jóvenes que digamos pueden definirse o como bolivianos o como descendientes de bolivianos pero donde en muchos de ellos aparece recurrentemente esta idea de no perder las raíces no olvidar de dónde vienen ¿no? entonces bueno esto quizás es interesante para pensarlo en contraste con otros con cómo esto transcurre en otros territorios pero si esta idea como fuerte de mantener la cultura ¿no? yo creo que aparece parte a ver como parte de la misma reivindicación del colectivo hacia el interior del colectivo una imagen a veces muy patrimonializada interna de su misma pertenencia ¿no? entonces también creo que eso hay que pensarlo cuando después pensamos bueno ¿cómo se traslada esto a las demandas de inclusión en la escuela? ¿no? entonces a veces la demanda de inclusión en la escuela pasa por visibilizar una práctica cultural que uno podría decir emblemática folclorizada estereotipada y todo lo que sea ¿no? entonces eso no es solo creo un recurso institucional para fijar y etiquetar sino que también es parte de la demanda con la que el colectivo pretende visibilizarse en el espacio del Estado argentino no para quedarnos con que por eso es fantástica digamos sino para también entender los múltiples sentidos que hay atrás de ese tipo de prácticas y expresiones bueno entonces y los jóvenes básicamente aparecen digamos grupos cruzados a veces en términos como muy realmente muy esquizofrénicos entre mandatos múltiples de sus espacios familiares comunitarios y por supuesto también escolares entonces bueno ahí nos aparece la escuela y bueno aparece estos colectivos que se articulan con la escuela por un lado con un temor a la argentinización un término que también es de uso local y que suele ser bastante revelador porque digamos aparece la expectativa de la inclusión en la sociedad argentina pero también el temor de que sus hijos se argentinizen y se dejen de ser bolivianos en el sentido de sujetos asociados a una imagen que uno podría decir muy tradicional y que hace digamos cortocircuito con la reivindicación de los derechos del niño en el sentido de la expectativa de un niño respetuoso disciplinado obediente trabajador bueno todo el discurso moral asociado a esa cuestión y por otro lado esta idea de llevar la cultura boliviana a la escuela así en términos llevar la cultura boliviana a la escuela también es un término recurrente y entonces la pregunta es bueno qué pasa con la escuela con esto cuando aparece yo creo que en antropología el término de la primordialización estratégica ha sido bastante trabajado como aparece esta idea de un colectivo con una rica producción cultural como un argumento que se suma al hecho de ser un colectivo muy trabajador para reivindicar un derecho de permanencia en un territorio donde en muchas ocasiones se los ha querido desplazar y la escuela es el espacio en todo caso para que eso aparezcan aparezcan sujetos obedientes trabajadores y también con una rica colectividad productora de expresiones artísticas atrás entonces bueno de todas maneras yo creo que eso hay que pensarlo en términos de todas las implicancias para fijar al colectivo para estereotiparlo para tradicionalizarlo etcétera pero también hay que pensarlo en el sentido de lo que esas presencias y esas expresiones permiten visibilizar un espacio donde han estado completamente omitidas y silenciadas entonces ahí las comidas mencionadas hay toda una cuestión a través de la comida permitida la comida legítima la comida que se puede ver y compartir las imágenes las escuelas con banderas de múltiples naciones en un contexto donde hace no tantos años solamente se podía cantar el himno argentino y ser la bandera nacional y los docentes tenían que ser tener la nacionalidad argentina para poder ejercer bueno no son quizás presencias menores entonces bueno qué hay de estereotipo qué hay de fijación y qué hay de una imagen que resulta familiar y habilita cierta potencialidad de otro tipo en el reconocimiento de estas presencias y en la voz de estas presencias entonces bueno en definitiva y para dejar para la discusión porque me parece que puede ser lo más interesante acá digamos creo que todas estas cuestiones y en particular bueno esta forma étnica en que aparece lo nacional esta omisión de la referencia étnica a nivel discursivo pero no a nivel de las experiencias vividas bueno plantean definitivamente la necesidad de pensar y repensar las visiones lineales de inclusión creo que ahí hay toda una cuestión que también se mencionaba sobre cómo el término inclusión viene bueno a recuperar o a poner cierta en discusión las perspectivas asimilacionistas y integrativas pero en la medida en que realmente pensemos una inclusión que es distinta a lo asimilacionista y lo integrativo cosa que no siempre sucede y después algunas cosas que seguramente vamos a discutir mucho y yo ni siquiera estoy muy convencida de eso pero creo que hay algo en torno a pensar lo nacional o la construcción nacional en términos culturales que creo que puede tener como alguna potencia en el sentido de correrse el discurso lógico digamos único estatal sobre lo que es lo nacional me parece que hay algo que podríamos pensar ahí definitivamente ya casi no tengo tanta duda politizar lo étnico entonces no limitar lo étnico a la producción a la producción de cosas y la muestra de cosas pero pensar que la producción y la muestra de cosas puede ser un momento político de reconocimiento que dé lugar a otra cosa para eso creo que hay toda una cuestión que en la docencia está como muy instalada de obsesión con lo auténtico y lo ancestral que creo que hay que discutir pero es en tanto lo auténtico y lo ancestral saca a la producción étnica de su historia y de su contexto y de su conflictividad y bueno creo que también supone como en esta proximidad es de otra cosa poder dialogar con las cosas que no son cómodas para la escuela acá mencionaron la cuestión del trabajo creo que la cuestión del trabajo es una pero en general las imágenes de niñez con las que se discute y con las que se digamos habría que poder incluir en tanto empezar a escuchar no sé si eso significa adherir moralmente al sentido de esas imágenes de niñez diversas este y bueno vuelvo sobre cómo pensar pero para dejarlo como pregunta porque por supuesto bueno cómo las instituciones escolares pueden avanzar en estos sentidos quizás este seguir como discutiendo sus mandatos con los que se con los que se conforman sin caer en la la cuestión de la externalización ¿no? y ahí me parece que hay muchas cuestiones que se están discutiendo ahora en el colectivo este en particular a mí me tiene obsesionada el tema de la escuela propia el colectivo boliviano que está discutiendo crear una escuela propia en la colectividad otra que la externalización es la recontra super externalización sería y cómo en todo caso pensar dispositivos de la escuela de las escuelas que habiliten esto porque digamos si la alternativa al no reconocimiento es la escuela propia en mi opinión ¿no? y podemos discutir yo creo que hay que como multiplicar los espacios de reconocimiento y a lo mejor por eso las aulas de enlace que en Madrid terminan siendo un espanto o las figuras de los mediadores que terminan siendo un espanto en un contexto donde la mediación tal vez puede ser un espacio donde la colectividad penetre la escuela de otro lugar a lo mejor no es tan espantoso no lo sé digo dejo para discutir bueno gracias bueno gracias Gabriela ahí ya está bueno seguimos anotando ¿no? cuestiones para para responder después no sé cómo vamos a hacer este a ver por allí está Celia Celia no sé si digamos cómo seguiste un poco los intercambios las presentaciones ¿nos entendés? sí sí comprendo perfecto bueno entonces te presentas vos directamente seguimos en este estilo así de de conversación está bien boa tarde peço desculpas yo comprendo pero no falo español entonces voy a hablar portugués voy a hablar bien pausadamente cualquier duda y ustedes pueden me interrumpir está bien entonces agradezco a María Laura y a Adela por la organización del seminario por me acolher aquí también en verdad yo no tenía expectativa de presentar porque yo no estoy acompañando el seminario en su totalidad entonces agradezco aquí esta oportunidad ya peço desculpas también que yo no voy a ficar hasta el final porque yo tengo aula de aquí una hora entonces yo soy profesora en el centro de educación aquí de la Universidad Federal de Santa Catarina en el sur del Brasil en la ciudad de Florianópolis y a gente ha trabajado aquí con pesquisas sobre migración interna aunque la propia formación social cultural y política del Brasil esté imersa en un proceso de migración internacional sea de los que entran sea de los que salen inicialmente así como en la Argentina de la inmigración europea italiana alemán portuguesa también española también de la inmigración latinoamericana particularmente Bolívia Paraguay inclusive hay una expresión que habla brasiguarios los que están ahí en la frontera y que circulan entre un país y otro más recientemente la migración del Haití y de la Venezuela me parece que ahí en la Argentina también más las nuestras pesquisas aún consideramos esa realidad a gente está trabajando con los migrantes internos que es una situación también histórica de la constitución del Brasil de la movimentación de trabajadores de una región para otra y que se intensificado en las últimas décadas y se intensificado de una forma diferente no sólo para las regiones más procuradas hasta la década de 80 más o menos São Paulo Rio de Janeiro la región sudeste principalmente los que saían del norte y nordeste más a gente tiene hoy una migración interna también para médias y pequeñas ciudades ese es un aspecto y Florianópolis y toda la región litoral aquí del estado de Santa Catarina tiene recibido muchos migrantes sea de la propia región sur del estado de Santa Catarina del interior del Rio Grande del Sur del Paraná pero también de otros estados brasileños como el nordeste que es el segundo estado que nos encontramos entre los migrantes que nos pesquisamos como la región norte y otros entonces esta es una característica relativamente nueva otra que no es novedad que hablar para ustedes pero también una migración cada vez más temporaria cada vez menos observamos un destino definido entonces por ejemplo nos entrevistamos una estudante de 16 años que ya tinha morado en 13 lugares claro que el caso de ella es muy particular pero es muy recorrente realmente la migración para diferentes locales cada vez se fica menos en una ciudad en una región entonces una migración que se caracteriza más por la temporalidad por la inseguranza por la incerteza y la dificultad de la dificultad de 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 situar se fixar en un determinado lugar cada vez más as personas perdiendo una identidad ya no tem más identidad de local de origen que saíram de la hace mucho tiempo pero también vivem en una ciudad por poco tiempo entonces las dificultades de constituir un sentimiento de pertenimiento a un determinado lugar es cada vez más improvável bien la nuestra pesquisa sobre inmigrantes internos está siendo feita junto a EJA que es educación de jóvenes y adultos aquí del municipio porque aquí en Brasil la oferta de educação de jovens y adultos para el ensino fundamental no sé como se llamarían do primero al nono ano es ofertado pelo municipio y después hay el programa para el ensino médio la escuela secundaria que es ofertado por la red estadual entonces nuestra pesquisa viene desde 2018 en educación de joven y adultos que es la modalidad educativa que trabaja con la población más vulnerable con la parcela de clase trabajadora más vulnerable que ya fue expulsa de escuela ya que a EJA atende a partir de 16 años un tiempo atrás a entrada era a partir de 18 hoy es a partir de 16 entonces hay muchos jóvenes que no conseguen seguir en la escuela regular que hay muchas reprovas dificultades de permanencia dificultades de conciliar el estudio con trabajo cada vez más encontramos a EJA una población más joven 16 17 18 años mas también a los más velos aún con una alfabetización muy precaria muy inicial o hasta incluso an an alfabetos o Brasil ainda tem em torno de 6 4 5 por cento de an alfabetos acima de 15 anos que é uma porcentagem bem alta bom aqui então na EJA do município de Florianópolis em geral todos os bairros o conjunto a gente tem em torno de mais de 50 por cento de migrantes não nascidos em Florianópolis e nem na chamada Grande Florianópolis que são os municípios vizinhos e alguns núcleos da EJA principalmente na região norte da ilha quem conhece Florianópolis ingleses Rio Vermelho chega a 74 75 por cento de migrantes de não nascidos aqui na Grande Florianópolis que estão na EJA Esses dados são até 2021 mas semana passada a gente estava retomando a pesquisa de campo num núcleo no Rio Vermelho e uma turma que nós fizemos o levantamento eram 100% migrantes a outra turma de 38 3 eram migrantes e a terceira turma de 35 4 eram desculpa 4 eram nascidos aqui em Florianópolis então uma nenhum a segunda 4 e a terceira 3 de mais de 30 estudantes então realmente ao que parece a gente ainda está recomeçando esse trabalho em 2022 mas há um aumento ainda na porcentagem de estudantes migrantes que estão na educação de jovens e adultos por vários aspectos porque é uma modalidade que acaba atendendo quem não conseguiu seguir a escolarização quem não conseguiu se formar se certificar é uma modalidade que permite mais ou menos mas ainda se consegue fazer uma articulação entre trabalho e escola é uma modalidade que está organizada que o aluno ele não precisa estar todos os dias na classe funciona por projetos e por banco de horas é algo para outro debate mas então quer dizer que o estudante ele vai ele pode ficar um mês sem frequentar sumir voltar enfim ele retoma o projeto retoma as horas para a certificação dele então esses elementos acabam possibilitando que os trabalhadores então acompanhem façam a escolarização por meio da EJA bem nesse contexto então nesse panorama aí do nosso campo de atuação a gente tem trabalhado com duas categorias de análise de estudos uma é a categoria expropriação e a outra é a categoria reprodução social então em termos de expropriação a gente busca analisar compreender estudar quais os quais os aspectos quais os mecanismos que expulsam as pessoas dos seus lugares enfim o que está acontecendo nas cidades e nas regiões que estão expulsando mais famílias e trabalhadores então a gente trabalha com a categoria expropriação a partir de Marx e tentando entender que a expropriação ela é um processo contínuo não é algo que se deu num determinado momento da história mas a gente vivencia hoje processos de expropriação contemporâneos que não é só expropriação da terra mas em relação a áreas com com extração de recursos naturais como regiões exploradas pela mineração e não é uma questão só do Brasil é uma questão de vários países da América Latina é expropriação de áreas indígenas e quilombolas é expropriação de conhecimentos ancestrais é expropriação de direitos trabalhistas que a gente tem vivido isso de forma mais acentuada no último período é a expulsão da própria escola de jovens e crianças que não conseguem seguir o seu percurso escolar então a gente tem tentado entender a expropriação contemporânea a partir de vários elementos que significam um conjunto de limitações para a reprodução da vida a gente trabalha a expulsão basicamente do local de origem do trabalho e da escola nesses três aspectos e outra categoria então que a gente trabalha é a reprodução social dentro da reprodução social mais ampla a reprodução da classe trabalhadora e aí abordando vários aspectos da reprodução que é a reprodução em termos do trabalho ou seja o quanto que o trabalho por meio do salário claro hoje há várias formas de pagamento não tradicionais e convencionais mas o salário é o que permite a aquisição dos meios de sobrevivência de subsistência para a família portanto é um elemento da reprodução social no âmbito do trabalho mas há outros elementos da reprodução social que estão no âmbito da vida da casa que não é propriamente do trabalho mas é aquilo que leva o trabalhador e a sua família a se manter a subsistir para poder seguir trabalhando então a gente vai observar isso da reprodução social em termos da moradia do local de moradia da alimentação do acesso à saúde do acesso à escola enfim e os próprios processos que vocês também estavam mencionando que estão relacionados ao preconceito a xenofobia enfim todas as dificuldades também de estar num lugar e se reproduzir e enfrentar os obstáculos exatamente por ser de fora por ser negro por ser de outro país por falar diferente enfim por ter outros hábitos e costumes então tudo isso no nosso entendimento constitui o processo de reprodução social e dentro da reprodução social claro a nossa atenção claro eu digo porque eu atuo nessa área a nossa atenção vai se dar sobre a educação né e particularmente os processos de escolarização então pesquisando especificamente né as possibilidades ou impossibilidades de conciliar o trabalho e o estudo e a vida né principalmente das mulheres com casa filhos e uma série de outras demandas né então a gente vai observando aí né e estudando como que numa rotina diária né pra reprodução da vida qual é o tempo né que sobra pra dedicação aos estudos seja pra ir até a escola até a EJA seja pra estudar pra fazer tarefas pra ler enfim qual é o tempo possível aí de dedicação aos estudos né e a gente vai observando que nessa relação contraditória entre o trabalho a vida né a casa e a escola a escola fica em segundo plano né principalmente pro migrante o migrante quando chega no lugar a questão fundamental é conseguir um trabalho é se instalar conseguir um local né de moradia e depois quando ele se organiza se estrutura que de fato aparece aí é a necessidade de retomar os estudos né a escola aparece então como uma questão e o que a gente observa também é que o trabalho ao mesmo tempo né que empurra os jovens pra escola jovens e adultos né no sentido de que a escolaridade pode ser um elemento né pra contribuir aí pra permanência no trabalho pra conseguir o trabalho por outro lado é o trabalho que também afasta os jovens da escola né porque o trabalho acaba tomando todo o tempo da vida e não há de fato né aí tempo pra dedicação aos estudos é gente eu não olhei o horário que eu comecei a falar eu não sei como que tá se alguém percebeu puder me dizer aí pra eu não ultrapassar o tempo né bom mas tá bem digamos te quedan uns minutitos estamos bem tá então já vou fechando tá bom e e pensando então a presença dos imigrantes dos migrantes né na educação de jovens e adultos é o que que a gente conclui né que primeiro a procura pela EJA pela certificação basicamente é isso né em termos de acesso ao conhecimento é a muitos limites inclusive pela forma como a EJA se organiza por meio de projetos e pelo banco de horas né então propriamente não há aulas né ou uma continuidade em termos de conhecimento e a gente sabe que o processo ensino-aprendizagem implica né uma sequência lógica implica uma continuidade o que aí na EJA a gente vê bem prejudicado e o acesso ao conhecimento por outro lado a EJA acaba sendo um espaço de acolhimento né e isso todo é há uma unanimidade em relação a isso né é um momento que né o público os estudantes e particularmente os migrantes são acolhidos né tem espaço para conversar eles jantam na escola e aliás a comida é muito boa que eu já comi várias vezes e na pandemia isso foi um prejuízo enorme né de não ter essa possibilidade eles buscam informação eles se situam em relação à cidade eles trocam informação entre eles então a EJA acaba sendo um espaço aí de acolhimento né e de socialização aí dos jovens e adultos por outro lado há uma invisibilidade muito grande ainda que eles sejam a grande maioria desses espaços eles acabam sendo invisíveis né naquela ideia que a Gabriela acabou de falar é que os migrantes espera-se que eles se adaptem que eles se integrem e para eles se adaptarem significa o que? tornar invisível a sua origem tornar invisível né o seu modo de vida e esse é um grande problema o que a gente tem trabalhado né junto com os coordenadores e educadores da EJA é no sentido de potencializar toda essa diversidade cultural que a EJA tem né assim como você tem estudantes de diferentes origens diferentes regiões do Brasil que é um país né continental e muito diverso como que o trabalho educativo na EJA pode tirar esse pessoal da invisibilidade e potencializar né toda a cultura que está lá presente no processo não só de socialização mas também de ensino-aprendizagem bom desculpa que eu ultrapassei obrigada e não falei no começo quero dizer que é muito bom dialogar com vocês aqui ouvi-las né e nesse debate aí de uma perspectiva sociológica antropológica né para análise das questões aí da migração e da educação muito obrigado para poder discutir e debatir que talvez não a temos contemplado até agora nos intercâmbios assim que bem-vindo vamos a ir então a apresentação de Brígida a ver se la veo por aí se está Brígida te deixamos também que te presentes vos perfecto perfecto e também tenho aqui a ver como seria é onde está sim quero ver se vou poder ou não acho que sim que estão vendo minha pantalla se ve perfecto está bem bom tal como diz a parte de apresentação meu nome é Brígida Baeza resido em Comodoro Rivadavia na Patagonia meu lugar de trabalho é o Instituto de Estudios Sociales e Políticos da Patagonia que não é um instituto de CONICET mas é o lugar de trabalho de CONICET na Universidade Nacional da Patagonia San Juan Bosco e vengo dialogando com Maria Laura com Gabriela com várias de as pessoas que estão aqui a partir de sobre todo da leitura de seus trabalhos de suas investigações e e bom então eu me escutava eu pensava que melhor lugar para haver exposto não podia encontrar no sentido de que estar em uma etapa inicial esta instância do simposio me vem como uma espécie de ideia porque o que estou fazendo e o que vou apresentar é mais ou menos fazer um estado da questão ordenar os aportes que não sejam precisos para o tema que me interessa podem chegar a dialogar com o que trabalhei em marco educativo em espaços de frontera e interesses que sobre todo han estado ligados a extensão universitaria particularmente como várias de vocês modifique o título porque lá no 19 estávamos pensando algumas questões vamos no 22 então assim como as apuradas traté de reconvertir o primeiro resumo e este se denomina pensar as diversidades no campo educativo en contextos de desigualdades sociales Patagonia Central no había puesto los auriculares y cuando mencionamos Patagonia Central me refiero acá está en el matita una construcción más bien académica diría porque el modo de vincular espacios provinciales que en el mapa se ven como diferentes pero que social económicamente funcionan de otro y también políticamente a la izquierda tienen lo que sería la provincia de Chubut y el mapa político digamos de la provincia de Chubut y bueno la parte de las líneas rojas son los caminos las rutas provinciales en algunas nacionales y fíjense que tiene como una forma de un triángulo invertido bueno más o menos eso indica también el peso poblacional en los tres vértices de los centros poblacionales más importantes en la zona del valle sería la ciudad de Puerto Madryn de Trelew Rawson y yo voy a mencionar a Gaiman que está en una localidad cercana a Trelew y a la izquierda el vértice termina en Esquel que es una ciudad de escala mediana que es la ciudad más grande del noroeste de la provincia y en el sur este está la ciudad de Comodoro Rivadavia que bueno en términos así de que vértice pesa más Comodoro Rivadavia pesa en términos poblacionales pero también de renta económica en la provincia y limita con el norte de Santa Cruz donde está donde está la ciudad de Caleta Olivia que en el otro mapa aparece que es una ciudad de mediana escala que compite con la capital provincial que es Río Gallegos y tienen Comodoro y Caleta Olivia un funcionamiento sumamente similar y en todos los trabajos académicos van a ver que aparecen como la cuenca del Golfo San Jorge más allá de las divisiones provinciales y en el mapa de la derecha tienen algo así como una serie de flechas que indican sobre todo los grupos que particularmente me interesa que son los que provienen de Bolivia grupos andinos y cuando armaba esto pensaba como acá estoy proponiendo salirme un poco de la comodidad en la que he estado hace varios años porque mayormente a Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia donde vengo hace años trabajando con distintas problemáticas pero sobre todo en este último tiempo con cuestiones de género y salud y bueno ahora educación mayormente provienen de Cochabamba de la región de Cochabamba y de una provincia en particular y sobre todo una localidad en particular que es Cuchuponata sin embargo al irnos un poco al norte de la provincia de Chubut la proveniencia se vuelve como más heterogénea he estado viendo que provienen de Potosí de Chuquisaca también hay algo de Cochabamba Santa Cruz de las Sierras pero bueno el origen es mucho más heterogéneo que el de Caleta Olivia y el de Comodoro Rivadavia algo a considerar y que es lo que particularmente por eso me interesó ver el norte de Chubut en este sentido es que la cuenca del Golfo San Jorge es monoproductiva o sea acá todo depende de la explotación la extracción del petróleo son sociedades extractivistas con una serie de características que hacen que la población andina que es con la que trabajo sea también diferente digamos en cuanto a las escuchaba hablar de las asociaciones bueno sintéticamente y voy a mostrar cómo en el asociacionismo es completamente distinto digamos el asociacionismo comodorense digamos al asociacionismo del norte de Chubut tiene que ver con las movilidades económicas que generan las sociedades extractivistas rápida rápido ascenso económico un rápido reacomodamiento también de las actividades a las que se van a dedicar al principio mayormente pesca y después rápidamente el pasaje a la construcción a empresas constructoras a distribuidoras de frutas y verduras a comercios de frutas y verduras y a la derecha tienen lo que sería mayormente la zona de la colonia 16 de octubre en Esquel y el valle del Chubut que está mucho más asociada a la producción hortícola a una serie de cambios que ocurrieron y que esto por suerte ya se han estudiado por geógrafos sociólogos sociólogos rurales que se han dedicado a ver cómo se ha reconvertido esta economía en el sentido de nuevos productos en las plantaciones pero también nuevos actores sociales y ahí es donde ingresa justamente la migración andina y acá a la derecha en el extremo superior ven una tetera que eso me sirve para hablar justamente de la matriz societaria de Patagonia Central como muy diferenciada a la izquierda bueno ese es un monumento al trabajador petrolero que está en la localidad de Caleta Olivia como majestuoso bueno ese un poco indica también el modo digamos de funcionamiento de estas sociedades donde todo gira alrededor del petróleo son sociedades sumamente heterogéneas poblacionalmente con una inmigración europea y limítrofe sumamente variada y en la de la derecha hay toda una tradición entre comillas ligada a la inmigración galesa y donde digamos se fue gestando una historia oficial chubutense ligada a esa inmigración que numéricamente es pequeña y es sumamente histórica pues estamos hablando de fines del siglo XIX pero que sin embargo a nivel de la historia provincial tiene un peso enorme al punto que la historia provincial para alguien que no conoce chubut la asocia a la inmigración galesa justamente eso es el símbolo de una casa de té donde estuvo Lady Di entonces como muy conocida en Gaiman está esta casa de té esto lo contrasto de este modo porque pertenecen digamos Comodoro y las localidades del norte de chubut a la misma provincia pero sin embargo las matrices societarias son diferentes y a nivel digamos de todo lo que tiene que ver con grupos de jóvenes de primera segunda o a veces tercera generación de papás mamás nacidos en Bolivia esto digamos incide también en cuanto al proyecto futuro en cuanto a lo que varias de ustedes manifestaban acerca de la idea de cortar o no con estos mandatos bueno muchas de estas cuestiones me interesan porque justamente aquellas más ligadas a lo que sería Comodoro y Caleta Olivia son las que más conocemos a través de investigaciones que ya las vamos a mencionar y algo que no puedo dejar de mencionar es que estamos hablando de jóvenes que transitan la escuela secundaria en contextos de crisis acá tomé una fotografía para el caso chubutense pero bien podría tomar también para el caso de Santa Cruz donde han pasado años y por no decir décadas de paros de meses y meses que siempre han puesto digamos en jaque lo que es la aprobación de un ciclo lectivo y podríamos ir además del de la pandemia debemos llevar más o menos tres años en que sean promocionados estudiantes casi por decreto por llamarlo de algún modo porque no se han completado justamente ni las clases ni el dictado ni la asistencia etcétera entonces son sistemas educativos donde digo inmersos en décadas de crisis entonces la escuela pública está en crisis y bueno ese sería como otro tema no incursionar en el impacto que tiene también en las poblaciones migrantes porque esto solo de ver desde el sentido práctico aquellos que tienen recursos económicos dentro de la comunidad de migrantes andinos recurren a las escuelas privadas y estamos hablando de escuelas privadas sumamente caras digamos en términos de lo que puede ser una escuela privada en la provincia de Buenos Aires por ejemplo esto también incide en lo que si alcanzo después voy a hacer como una síntesis digamos de lo que ocurrió en el contexto de pandemia porque por uno de los proyectos justamente nos interesa conocer la incidencia digamos de estos años de virtualidad de semipresencialidad y como ha impactado digamos en las trayectorias educativas de estos jóvenes actualmente digamos si pensamos en hacer como un mapeo digamos de lo que está hecho de qué cosas hay que profundizar bueno actualmente se encuentran en proceso de escritura de relevamiento de campo dos tesis una de Gago otra de Fuentes para el caso como Dorense y Caletense donde ellas trabajan justamente con nociones que se trabajan desde los proyectos de Gabriela de María Laura con la idea de trayectorias formativas escolares esta necesidad de trascender lo que sería el espacio físico de la escuela e ir a indagar qué peso tienen justamente otras trayectorias que tienen que ver más con lo que se vive adentro de las fraternidades de los clubes de fútbol bueno en ese sentido Gago Fuentes están profundizando en el valor que adquieren estas prácticas y si pensamos qué ocurrió en el contexto de pandemia con estas prácticas también nos va a ayudar a entender cuál es el proceso actual y que están viviendo estas poblaciones de jóvenes acá mayormente lo que ellas trabajan es justamente la tensión entre este ascenso económico que se da en diversas actividades la reconversión económica al interior de la familia y de los proyectos de futuro de ellos de cómo pasamos en este ascenso económico a pensar otro tipo de profesiones bueno para la provincia de Buenos Aires sobre todo Córdoba se ha trabajado en la elección de carreras universitarias asociadas a las de cuidados bueno hay algo de eso acá pero también la elección en un lugar donde la industria tiene tanto peso las carreras de ingeniería por ejemplo en petróleo o civil para justamente poder seguir en este mandato familiar asociado a la construcción bueno en el extremo inferior es una de las festividades me parece que era la fiesta de Copacabana del año 18 que eso es lo que se vio justamente interrumpido en pandemia entonces bueno en ese sentido que es lo que me llama la atención que es lo que considero que nos está faltando acá y bueno recordaba justamente cuando preparaba esto el libro de Morsilli para la zona de la plata no de en cierto modo dialogar con esa producción con esa historiografía porque particularmente me interesan las trayectorias de estos jóvenes migrantes andinos o hijes provenientes de Bolivia desde un punto de vista también comparativo en espejo con esta realidad que conocemos un poquito más asociada a las sociedades extractivistas y poder establecer justamente estas diferenciaciones cómo se dan estos mandatos familiares escolares en las zonas donde la horticultura es fuerte donde estas mamás estos papás o abueles vinieron a reemplazar a grupos inmigrantes galeses que habían dejado desde hacía muchas décadas ya las chacras en suspenso porque no estaban siendo cultivadas desde hacía varios años y viene esta migración desde los 90 para acá a reactivar todo un valle que hoy tiene una pujanza inimaginable digamos 40 años atrás de lo que iba a ser justamente esto entonces cómo las actividades ligadas a la horticultura que son hegemónicas como en el caso de Gaiman inciden o no en el caso de estos jóvenes que ya vamos a ver en qué escuela me interesan particularmente en el caso de Gaiman sobre todo digamos de las chacras de Gaiman hay mucho trabajo ya realizado por suerte donde se refiere a la red territorialización del valle de Chubús Azone Oguemius Luque que tiene una tesis sobre turismo de la zona de Gaiman trabajan justamente a nivel de esta construcción de los nuevos paisajes de la reactivación económica siguiendo justamente toda la línea de la carrera del ascenso económico boliviana y como justamente en el caso del valle de Chubús se ve un antes y un después justamente ligado a la llegada de la migración andina al valle y como esto viene justamente a complejizar el mapa poblacional regional porque justamente habían poblaciones nativas originarias de Patagonia la inmigración galesa y después algunos otros grupos que disputaban el lugar a la inmigración galesa estamos hablando también y esta es una característica en general de toda Patagonia donde lo que trabajé en la tesis doctoral lo que denominamos como tiempo de residencia como lo trabajó Norbert Elias o sea esta idea del outsider y el establecido son relaciones sociales sumamente fuertes donde las categorías nativas de NIC que acá para el caso de la zona de Gaiman las trabajó Croveto son fundamentales a nivel de las relaciones sociales cotidianas de dónde venís cuánto tiempo hace que llegas dónde te instalaste por primera vez en Patagonia y bueno escuchaba una de las ponentes Verónica cómo manifestaba el ir y venir constante de estas poblaciones y se da también en Patagonia rompe también con esta lógica del venido y quedado porque en general las poblaciones andinas bien sabemos que van y vienen todo el tiempo y que es lo que justamente en el contexto escolar manifiestan muchos docentes como una queja de no completar el ciclo antes de que finalicen las clases etcétera bueno esto particularmente me interesa indagar porque una porque la población andina viene a irrumpir y sería disruptiva en el sentido de que rompe con esta lógica histórica de la inmigración galesa que se queda y va a pasar a formar parte de los establecidos y viene a traer digamos una serie de cuestiones que anteriormente no estaban presentes ¿no? una de las cuestiones que en ese sentido creo que hay que seguir pensando y esto lo digo sobre todo desde lo que proyecto más desde lo que sé escuchar no solo para el caso de Comodoro Rivadavia que diría mucho menos se escucha acá pero sí mucho más fuerte para la colonia 16 de octubre en la zona de Esquel donde también tienen poblaciones muy parecidas a las que mencioné para Gaiman de hablar de trayectorias exitosas o sea de decir cómo estos jóvenes de Bolivia son los abanderados son los escoltas o sea que bien o sea tratando de explicar esto ¿no? y al leer a Dinápolis que trabaja cuestiones educativas ligadas a sectores justamente desfavorecidos socialmente él habla del tiempo sublimado ¿no? y bueno un poco estoy pensando en esa línea de poder explicar de por qué estas trayectorias exitosas que digamos localmente se las ve como novedosas de uy cómo estudian los bolivianos ¿no? entre comillas poder explicar esto también en el sentido de que tal como manifestaba hoy Verónica esto de que te estén llamando cuando estás en el aula esto de tener que interrumpir las tareas de la chacra e ir a la escuela bueno ¿dónde soy más feliz? ¿no? si en la chacra trabajando o si me voy a la escuela a estudiar bueno poder tensionar un poco y poder explicar esto ¿no? porque en general se ve como una cuestión diría casi de exotismo como pueden pensar pueden ser abanderadas ¿no? entonces en este sentido creo que la oportunidad de una localidad más pequeña como puede ser Gaiman y un colegio en particular me va a permitir ver esto con mayor profundidad después ver otros problemas que son también en base a trabajos de tesistas de becarios ¿no? de cómo están apareciendo muchísimos problemas no sólo con la documentación digamos de cuando uno ingre cuando ingresan justamente a las escuelas sino al finalizar el ciclo lo cual es sumamente paradigmático ¿no? no poder tener el título de la escuela secundaria por determinados problemas con las burocracias escolares por olvidos de docentes que no han pasado las notas por trabas burocráticas inexplicables que los llevan a que estén uno, dos años, tres años esperando tener el título entonces ingresar a la universidad y sabemos que la universidad también nos esperan pero llegado al punto de cuando quieren tener ya su acreditación o siguen avanzando en la carrera y se ven impedides bueno esto se transforma en una especie como de trauma del cual no se puede salir y bueno lo que vamos viendo también como esto después genera como un desencanto con el sistema educativo en general e ir a la universidad arrastrando esto no hace una trayectoria para nada feliz entonces estos son como cuestiones que voy escuchando y que me gustaría indagar para este caso de Gaiman también porque es lo que se ve justamente en localidades de ciudades más grandes como puede ser Comodoro Caleta Oliva y después ver justamente que es lo que ustedes han trabajado con más profundidad para otros casos cómo se van dando estas elecciones las elecciones de las carreras universitarias cómo y bueno y en eso Andrea está indagando la misma Romina Fuentes cómo los mandatos por un lado los mandatos de la comunidad el peso que tienen esos mandatos cómo juega acá la cuestión generacional que eso de trabajar sobre todo con adultos lo he ido viendo cómo lo generacional está en permanente tensión con lo que cómo se piensa el folclore cómo se piensa en las presentaciones recuerdo una presentación en la época en que se clamaba por Evo y los adultos digamos como escandalizados por las presentaciones porque decían que eso no era el folclore de ellos bueno cómo las redes sociales la internacionalización digamos de determinados determinadas fraternidades que sedes que se encuentran en Estados Unidos y que se replican acá en Patagonia Central bueno cómo juegan con estos mandatos justamente de las familias y lo pongo en forma más colectiva no de la comunidad en el sentido de que esa tensión puede generar también una frustración ¿no? entonces poder pensar de que no todo es tan exitoso y que porque tengamos una banderada digamos andina eso implica que todos están triunfando ¿no? sino también ver esas tensiones esos fracasos que también se dan en este contexto ¿no? entonces bueno poder pensar si existe ¿no? en la idea del ser obviamente entre comillas un ser joven andino patagónico ¿no? en el sentido de que la matriz societaria de Patagonia Central es sumamente diferente quizás a la de las regiones centrales y esto lo venimos pensando desde un PIP desde un PDTS donde nos proponemos justamente trabajar interculturalidad y géneros poder pensar cómo en estas prácticas educativas en qué medida digamos se está pensando no esta inclusión o si estamos frente a estos procesos que ustedes han trabajado fuertemente de esta inclusión subordinada bueno problematizar justamente cómo se está entendiendo la interculturalidad en estos contextos donde hay todo un proceso digamos de autorreconocimiento del originario por eso la bandera mapuche ahí en el medio es lo que estamos justamente abordando desde metodologías participativas colaborativas y a la derecha está la imagen de lo que representa el colegio con el que ya estamos trabajando por ahora de modo virtual que es el colegio Aligüen en Gaiman ya el nombre indica digamos el cruce ahí y de pensar un colegio que es un colegio público pero de me explicaban de administración social o sea no es un colegio privado pero tiene un tipo de administración diferente a la escuela pública tradicional donde se ha pensado desde el mismo nombre anclar territorialmente en originario entonces ahí como entretención el peso de la inmigración galesa y lo que representa para socialmente Gaiman la localidad de Gaiman asociada a los galés y lo andino y originario patagónico bueno es ahí digamos donde me encuentro y donde me gustaría pensar yo no sé si ahí tengo espacio para seguir ahí como para cerrar en el contexto de pandemia o si no vuelvo para atrás no hay problema cerraría ahí donde está vos me dirás María Laura no 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 sé en Brígida si es si es breve dale digamos adelante tenemos tiempo como a la mesa pero si hay algunas personas que se están teniendo que retirar así prefiero simplemente mencionar que bueno tomaremos también todo lo que tiene que ver con el contexto de ASPO de lo que significó la pandemia bueno ese es digamos en términos temporales donde nos vamos a ubicar simplemente eso porque esta otra parte tenía que ver con otros relevamientos lo que venimos trabajando para el caso chubutense y bueno sobre todo eso dialogar y poder pensar juntos esto que para mí en mi caso sería como como nuevo digamos porque voy a salirme del territorio y también de los grupos con los que venía trabajando en el sentido del origen regional desde Bolivia gracias bueno muchas gracias Frígida la verdad que fue muy lindo escucharte y escuchar esta nueva etapa de tu trabajo bueno digamos ahora no sé cómo salirme de acá arriba ¿no? seguramente ahí ahí está perfecto perfecto bueno digamos ahora tenemos que organizarnos en el tiempo que nos quedan y las preguntas que seguramente digamos tenemos anotadas o algunas cuestiones que quedaron ahí picando que se quieran retomar sé que sí perdón había una cuestión en el chat Gabriela sé que te tenés que ir en breve no sé si querés hacer algún planteo o no bueno abrimos un poquito la la rueda de intercambio no no para nada hay un tema de transporte pero que lo puedo solucionar después no sea problema no corto nada bueno de todas maneras digamos ahora tenemos habilitado el intercambio así que este seguramente todos nos apuntamos cosas si alguien quiere iniciar tomar la palabra hacer alguna pregunta sí adelante adelante bueno simplemente por 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 alusiones en primer lugar agradecer a a todas realmente es un es un trabajo súper rico hay muchísimas cosas en el en el aire no bueno en el aire y no en el aire no muchísimas cosas que muchos hilos no que que se han abordado y decía simplemente por por bueno por alusiones no a mí es una cuestión que me preocupa ya en términos así más generales de mi propia práctica investigadora que creo que es un problema al que nos enfrentamos sistemáticamente cuando trabajamos cuestiones que son procesos procesos que van bien que no son lineales que están plagados de múltiples historias particulares no es el es la la cuestión de una cierta cuando uno presenta los resultados de su una cierta tentación de generalizar no de hacer grandes generalizaciones y la otra cuestión más importante para mi gusto también es una un problema de destemporalizar lo que es precisamente algo que es procesual ¿por qué digo esto? lo digo porque por ejemplo y aludiendo a lo que planteaba Verónica también a lo que planteaba Gabriela el tema por ejemplo de las identidades y las identificaciones de los jóvenes de los niños y jóvenes sobre todo de origen migrante desde luego que son múltiples como decía Gabriela y desde luego que también una cosa que nosotros hemos percibido es que dependiendo un poco de la propia trayectoria de la mirada hacia atrás de la situación presente del presente en el que se habla o se hacen cosas la forma de identificación pueden variar sustancialmente uno de los problemas con los que creo que nos encontramos con el tema de la migración por lo menos aquí muy claramente es que esa idea de la nación está presente en interpelaciones que son excluyentes hacia ellos es decir eres esto o eres aquello te sientes esto te sientes aquello y esto es una cosa que es vivida por los propios chavales como una tensión que a veces en la que ni siquiera se reconocen realmente y esas tensiones proceden como creo que mostraba Gabri y nosotros también hemos visto proceden de la familia proceden de la escuela proceden del entorno etcétera entonces bueno simplemente eso hacer ver que esas identificaciones pueden cambiar de rumbo pueden volcarse más hacia un lado o hacia otro en función de la situación presente y del modo en que se revalúe la propia trayectoria y la situación por la que uno ha pasado esto por un lado así muy rápidamente por otro lado pensaba en el trabajo de Gabriela hasta qué punto no deberíamos pensar y creo que Brígida también lo planteaba de algún modo es como también depende aquí se ve muy bien con el colectivo chino por ejemplo también depende si es en ciudades si es en pueblos si es en el ámbito rural en fin hay una variabilidad muy grande pero pensaba que tal vez esos mandatos digamos desde la familia y desde la colectividad el mandato que tiene que ver con la pertenencia a lo boliviano no tiene bastante que ver con el hecho de que es una comunidad muy organizada en torno a también unas actividades económicas culturales pero también económicas en las cuales forman redes de inclusión de los propios jóvenes de las generaciones futuras y hasta qué punto esos mandatos bueno interpelan a los jóvenes de maneras contradictorias y con las cuales no necesariamente puedan identificarse lo segundo que quería decir muy rápidamente porque no quiero tomar la palabra para nada es lo que decía Verónica la escuela que representa la escuela también es muy variable y también depende de en qué momento uno charle con ello recuerdo por ejemplo chavales que chicos que han dejado la escuela por estos procesos de los que hablaba se han puesto a trabajar etcétera y miran hacia atrás y piensan en la escuela como un espacio en el cual les habría les hubiera gustado quedarse siguen piensan por ejemplo en que han tomado una decisión errónea al abandonarla o al dejarse llevar por los por las un poco por estos digamos consejos de la escuela la escuela es un lugar que es valorizado por los chicos y las chicas desde luego es valorizado a veces contradictoriamente es valorizado como un espacio de formación ellos también depositan muchas veces en la escuela evidentemente esa idea de que es el lugar del ascenso social y de y de separarse de la condición vulnerable de sus familias vulnerables económicamente me refiero también es el espacio en el cual se generan redes interpersonales para muchos de ellos en el momento de llegar es recordado muy muy fuertemente con el correr de los años incluso el lugar donde hicieron amigos el lugar en el que se conectaron con gente con otros chavales eso se traslada a los espacios de los barrios a las salidas a los encuentros a las ayudas interpersonales en términos de estudios y de otro tipo es decir se generan realmente redes de amistad interpersonal y de inserción en la localidad cuando digo la localidad digo el barrio por ejemplo entonces quiero decir que hay como hay eso unas valorizaciones de algunos aspectos de la escuela dependiendo también de lo que haya pasado en ella así que es muy variable y que tal vez haya que conectarlo con la propia trayectoria haya que conectarlo con el momento en que uno habla con ellos cuál es su situación actual porque uno se plantea el pasado a veces se lo replantea desde la situación presente y bueno en cuanto a lo que decías Verónica también de los espacios como hay esta cuestión de los controles de los controles de documentación racializados claramente es una cosa muy presente aquí muy vivida por los chicos las chicas como una como un elemento muy condicionante de las de las de las de las trayectorias por el espacio urbano ¿no? es impresionante esto como la lógica de los controles coacciona la movilidad espacial aunque eso no significa que no creen o encuentren ¿no? recreen pequeños espacios aislados de estos posibles controles dependen donde vivan dependen los barrios etcétera pero que encuentran espacios precisamente de encuentro y de regeneración de lazos ¿no? nada es una primera cuestión reflexión bueno ahí digamos hay distintas cuestiones si quieren levantar las compañeras sino también podemos seguir haciendo rueda de intercambios primero sí Gabriel bueno tomo la palabra solo para hacer algún contrapunto ahí con la amiga Adela digamos de a ver no me 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 genera por ahí dos inquietudes ¿no? la un poco los comentarios de Adela que yo acuerdo con el registro digamos de que de que uno asocia identificaciones a situaciones de variedad de heterogeneidad de múltiples posicionamientos de los sujetos de acuerdo con quien hablen donde digamos este 200 millones de cuestiones ¿no? pero entonces por un lado digo creo que esta misma variabilidad también se registra digamos cuando pensamos el sentido por ejemplo de las políticas educativas diferenciales ¿no? entonces uno registra por ejemplo una asociación o el peligro de una asociación de las políticas diferenciales a situaciones de mayor desigualdad mayor etiquetamiento y en definitiva mayor exclusión y también registra situaciones donde en realidad la única forma de seguir vinculado al sistema para algunos colectivos es la generación de un circuito que en algún momento se define como desde un dispositivo diferencial a mí me ha pasado estar en contextos sobre todo con población indígena donde los mismos sujetos afirmaban no adherir ideológicamente a las políticas diferenciales pero encontrar que había sido la única manera de que los pibes permanecieran adentro en situaciones de mucha hostilidad en la escuela común entonces creo que esa misma variabilidad la registramos si pensamos los sentidos de la escuela para los colectivos con los que trabajamos los procesos de identificación que obviamente se configuran posicionalmente y también digamos lo que el Estado hace con estos colectivos y deja de hacer entonces ahí la pregunta es casi más de orden como epistemológico o de desafío para la investigación ¿qué hacemos con ese registro de la variabilidad? porque si finalmente también nos ha pasado que esta cuestión como de la exaltación del registro de la heterogeneidad nos deja preguntándonos bueno pero ¿qué hacemos con las recurrencias? que las recurrencias no implican las explicaciones únicas de lo que pasan pero sí me parece que aludan a situaciones que de repente iluminan procesos que adquieren cierta continuidad en el tiempo yo creo entonces si yo digo que para los adultos bolivianos la cuestión de definir a sus hijos como bolivianos de segunda generación es algo que tiene recurrencia y es algo que de alguna manera devela un proyecto del colectivo a futuro no quiero decir que sea lo que hacen todos ni que para todos signifique lo mismo eso entonces digo es esta cuestión de la me parece no como la etnografía que nos pone frente a la variabilidad pero que también nos pone frente a esa variabilidad digamos finalmente se transcurre con ciertos ciertas tendencias recurrentes dentro de un panorama muy diverso y variable entonces no simplemente era como para para seguir pensando como la la complejidad de esto de esta cuestión y aparte digamos quizás solamente recién escuchando a Brígida digamos me parece que ella en un plano local registra la variabilidad con que la ponderación diferente de distintos colectivos migrantes se expresa entonces en Buenos Aires no son los galeses y los mineros o los andinos pero son otros que también expresan una estructura jerárquica de valoración de las migraciones entonces es variable pero también hay cosas que son comunes finalmente es la histórica discusión de lo variable y lo común o lo semejante gracias si solo un apunte estoy absolutamente de acuerdo lo que lo que pienso es que la propia variabilidad se puede eventualmente también tipificar no se no se no se expande al infinito no estoy hablando de eso disculpen estaba contestándole a Verónica se le cayó la conexión creo que ella quería también recuperar algo pero bueno esperemos si puede puede sumarse ahora a ver yo tengo también algunas preguntas para hacer pero quizás si quieren Celia no sé qué dice querés hacer algún comentario Celia antes de no María Laura Laura gracias porque realmente estoy en el límite entonces voy a salir corriendo ahora desculpa un abrazo para ustedes y estamos conversando gracias Celia bueno no sé si hay otros comentarios si no hay otros hago algunas preguntas no yo por ahí quería continuar un comentario responder como para intercambiar un comentario que había hecho Gabriela respecto de lo de la patrimonialización y la folclorización que también por ahí por el ansia de abarcar muchas cuestiones por ahí lo dejé medio de lado pero si justamente una de las cuestiones al pensar esto de la memoria de experiencias o algo que intento pensar en esa clave memoria de experiencias en un territorio como en la ciudad de Buenos Aires de experiencias que tienen como puntos similares pero han tendido a estar desconectadas y es importante construir alguna especie de documentación de estas experiencias de incorporar la diversidad de distintas maneras en escuelas por ejemplo que el director se jubila y después viene otra gestión y nada que ver que tienen como una historia de conexión con el territorio inmediato con la población y demás ahí sí justamente me parece que aparece como la complejidad de pensar esto de la patrimonialización y la folclorización no justamente como denuncia sino yo lo pensaba como bueno pensarlo en relación a o sea pensarlo en relación a otros elementos formas de regulación cotidiana dentro de una institución que tome estos elementos o sea ver esos elementos folclorizados no en sí mismo sino en relación a distintas cuestiones o sea en ese sentido lo pensaba bueno seguramente después retomaremos este contrapunto yo quería a ver solamente algunas preguntitas o algunas cuestiones primero que me parece que una cosa que mencionó Laura Martínez y me parecía muy interesante de recuperar si tiene algún comentario para hacer digamos que tiene que ver con el trabajo sobre las demandas y posicionamientos de estudiantes y docentes migrantes ¿no? a mí me parece que ahí hay en tu trabajo cuestiones que quizás nosotros también venimos viendo en distintos espacios que tiene que ver cómo permite esta reconstrucción de trayectorias y también a partir de las entrevistas que seguramente digamos bibliográficas que harás cómo juega la experiencia ¿no? la experiencia vivida seguramente en el recorrido por el por el sistema educativo a lo mejor obligatorio o en función de ser estudiantes o de formarse para para ser docentes estamos al mismo tiempo jugando la experiencia vivida pero también interpelando la misma figura docente ¿no? entonces quizás alguna reflexión ahí me parecía bueno muy interesante ese nicho ¿no? para traerlo en particular bueno Verónica no está así que después voy a hacer alguna cuestión sobre su planteo de pensar el entre que me parecía interesante y también alguna pregunta que me quedó ahí dando vuelta sobre la discusión sobre la noción de ilegalidad ¿no? que ella traía que me parecía que por ahí estaba bueno como revisar como aparece digamos como concepción entre los jóvenes ¿no? un poco a mí me parece que estas cuestiones reproducen algunas miradas que sería bueno como no sé revisar desde esas concepciones en el trabajo con los jóvenes o en espacios comunitarios a Gabriela le iba a pedir si quería contar algo digamos más específico del trabajo de campo cuando digamos me mencionabas esta cuestión de complementar lo discursivo con las prácticas ¿no? con la revisión de las prácticas sobre los posicionamientos de los jóvenes y hay alguna cuestión digo tanta cuestión que vos apelaste a estos registros más precisos del último trabajo de campo sobre las referencias digamos vamos a ser parte a lo mejor de contextos de representación de figuras de autoridad originaria y al mismo tiempo correrse de la misma categoría del originario ¿no? o alguna de esas cuestiones pero bueno eso es muy puntual del trabajo de campo pero me parecía que la riqueza de mostrar esos ejemplos son bien potentes y sobre todo bueno dejar instaladas cuestiones que vos también planteaste recién que tiene que ver con dialogar sobre las cuestiones que no son cómodas para la escuela ¿no? ahí dejaste picando cuestiones que no planteé en este espacio de hoy pero que en general digamos planteamos en otros que es como como debatir y discutir ¿no? todas estas cuestiones que tienen que ver con la mirada digamos más normativa sobre la infancia y al mismo tiempo la cuestión que fue recurrentemente aludida sobre el tránsito de niños niñas y jóvenes por distintos espacios de prácticas no exclusivos para o no pensados exclusivamente para la formación ¿no? de la población joven y me parece que bueno que ese es como uno de los grandes objetos que tenemos ¿no? como estas cuestiones entran o no entran a dialogar en las escuelas quedo por allí bueno Celia el trabajo tenía un eje distinto por el lugar en el que ella se plantea la cuestión de la migración de todas maneras me parece que ahí esta cuestión de pensar las modalidades de jóvenes y adultos yo creo que también merece un espacio en nuestros intercambios porque digamos quizás es un espacio al que recurrentemente digamos sobre el que escuchamos hablar sobre el crecimiento ¿no? de las ofertas y las demandas en los territorios de denuncleamientos de población inmigrante y la falta de registro que hay sobre esto ¿no? porque queda como por fuera del registro de los niveles obligatorios esta modalidad no se registra de igual manera no se reconstruyen de misma manera esas trayectorias y creo que hay mucho para preguntarse ¿no? sobre esto y además bueno ella trajo algo sobre la cuestión de la reproducción social que me parece que también digamos ha sido como objeto de los intercambios digamos con Brígida y quizás también alguna cuestión que planteó Adela sobre las formas organizativas de los colectivos migrantes y un poco el objeto de la reproducción muchas veces de los lazos asociativos de las relaciones hacia el interior de estas formas organizativas muy vinculadas muchas veces a la organización del trabajo pero que en las que se articulan múltiples prácticas ¿no? y que en muchas digamos me parece que está digamos abierta la pregunta ¿no? si esa no es una condición central para pensar la continuidad las condiciones de erradicación de los colectivos y las condiciones de apertura de nuevas posibilidades para las generaciones más jóvenes ¿no? ahí esto digamos es una pregunta para que yo me hago también en el espacio de trabajo de campo bueno Brígida la verdad que fue muy lindo escuchar escuchar tu trabajo esta nueva etapa y bueno y pensar también esto que vos planteas como matrices distintas de asociacionismo en distintos espacios provinciales así que y distintas construcciones ¿no? para pensar allí la cuestión migratoria la cuestión de la migración europea la migración andina y la cuestión de las identificaciones originarias bueno no sé si retomo te parece para seguir el orden de los comentarios no pensaba por ahí en algunas cuestiones por ahí más como como apuntes para pensar tengo acá mi perra que está llorando espero que no se escuche porque no la puedo sacar no sé cómo hacer bueno no que digamos en primer lugar cómo en el diálogo en el intercambio con estas mujeres migrantes principalmente de Bolivia que tienen distintas trayectorias pero en muchos casos han transitado ya experiencias de educación superior a veces en el país de origen y a veces también otras que no han sido la docencia por ejemplo la enfermería como una experiencia previa y digamos como por ejemplo un ámbito nacional un contexto como este en donde muchas veces las experiencias en el país de origen no son reconocidas y tienen que cursar nuevamente estudios ya sea de profesorado o de otro estilo pero digamos muchas veces me evocan a cuestiones pensadas para los niveles obligatorios ¿no? el desconocimiento de titulaciones la devaluación de trayectorias formativas en el país de origen y demás otra cuestión es bueno muchas experiencias que se relatan vivencias formas de transitar por ahí algunos espacios de educación superior más convencionales y de alguna manera una una especie de contraste que a veces más bien tiene que ver con un posicionamiento de mis interlocutoras respecto de apropiarse con un espacio como el profesorado comunitario justamente un profesorado que se autodefine popular feminista digamos en un contexto de Villa y que está organizado por una organización política barrial y la caracterización de este espacio para muchas de ellas como un espacio de fuerte sociabilidad entre mujeres con trayectorias muy similares y este ámbito además de sociabilidad como un ámbito para la explicitación de saberes propios de las trayectorias como por ejemplo una lengua indígena que no tienen lugar o no han tenido lugar en otros espacios formativos y que desde distintos aspectos son como traídos por mis interlocutoras como algo significativo para sostener la presencia en este espacio que por supuesto también la ubicación la territorialidad de la experiencia tiene un peso muy importante y después otra cuestión que también me parece significativa de pensar es como digamos las trayectorias aparecen en la resignificación de ejes o conceptos o temáticas más clásicas de la formación docente como por ejemplo la construcción del vínculo con los estudiantes aparece esta cuestión de bueno como más recurrente de evocar experiencias en las prácticas en las residencias en los últimos tramos de la carrera y como por ejemplo el intercambio respecto de las propias trayectorias migratorias con los estudiantes los alumnos los niños y niñas de la escuela primaria cuyas familias tienen trayectorias similares bueno eso digamos como clave sobre las cuales me estoy preguntando no es que no es que pueda decir algo más que como un camino para explorar bueno solo para para comentar algunos de los comentarios de Lali digamos este a ver yo creo que en esta cuestión de lo discursivo y la experiencia lo que por ahí no debería suceder es la desacreditación de la palabra ¿no? de lo que sucede con la palabra el tema es qué palabra y en qué contexto y hacia quiénes yo lo que creo es que sí me parece digamos que hay una cuestión de lo que los sujetos nos dicen en respuesta a preguntas sobre sus historias y sus posicionamientos que tiene que ser contrastado con muchísima otra información porque digamos lo que los sujetos nos dicen en respuesta a una pregunta que se vincula a sus pertenencias suele ser tan digamos tan limitado como la pregunta que solemos hacer ¿no? y que digamos entonces y además en muchas situaciones donde nosotros trabajamos sabemos que aparecemos asociados a los espacios escolares ¿no? porque aunque no seamos docentes y aunque a lo mejor no hagamos las cosas en las escuelas aparecemos asociados a los espacios escolares y en ese sentido por eso creo que tanto por los padres como por los hijos ¿no? como por los jóvenes entonces creo que que es una información relevante pero relativa digamos creo que que tiene que poder ser contrastada con otras con otras situaciones ¿no? básicamente ¿cómo se habla de la cultura en la escuela? ¿no? ¿cómo se habla de la cultura y la pertenencia en la escuela? bueno da una información digamos justamente en el nivel de los mandatos puede ser relevante pero que no no agotan las experiencias de los sujetos esa es la me parece ¿no? la cuestión y en realidad lo que creo que es como el desafío siempre de profundizar las situaciones de registro y de observación en otros espacios digamos ¿no? y en otras situaciones sabiendo que también son siempre siempre es información relativa pero que a veces realmente son como de veladoras de relaciones y de posiciones que con la sola palabra y sobre todo la palabra en espacios instituidos bueno es como muy limitada la información que tenemos sobre todo esto tanto sobre las pertenencias asumidas como las pertenencias puestas desafiadas como las de las que los sujetos procuran correrse entonces me parece que no es simplemente ir a buscar las situaciones experienciales que confirmen pertenencias también son situaciones experienciales que muestran los sujetos consumiendo que se yo el hip hop coreano no el folclore boliviano ni el folclore argentino el hip hop coreano y tenés que pensar el hip hop coreano en relación a todo lo demás es parte de lo que los sujetos son y hacen y después quizás también creo que en esa línea la cuestión de lo que incomoda y esto lo hemos trabajado en otros momentos vos siguiendo la cuestión de las trayectorias laborales quizás lo ha visto como muy claramente pero son esos temas que donde uno lo que registra a veces en el nivel de los actores educativos es este como deslumbramiento con la cultura como patrimonio y esta situación de que las prácticas concretas de los sujetos aparecen como algo que rompe con lo que la escuela espera de un sujeto educado y escolarizable entonces contrasta a veces incluso hemos estado como testigos juntas digamos de situaciones con los docentes con las mejores intenciones y con compromisos que no puede registrar recurrentes con la población pero que como que ultravaloran las producciones culturales pero que de las pautas concretas que te incomodan que se yo para hablar entre nosotros la cuestión de los roles de género las miradas digamos disciplinadoras moralistas y autoritarias sobre los niños de eso digamos es como que no es que no se pueda hablar es que eso define al colectivo y entonces bueno te hace como cierto cortocircuito como es que la valoración aparece del TINCO en la escuela el colectivo que produce el TINCO es el mismo colectivo donde aparecen estas situaciones que son digamos rompen con el discurso de las buenas políticas escolares todo eso es el colectivo en la escuela como esa cuestión digamos Lígida bueno me voy nutrida de todos los comentarios a otros trabajos al propio etcétera pero bueno me gustaría retomar dos o tres cuestiones que una que me hizo pensar mientras las escuchaba ¿no? cómo estos procesos de racialización que hay que contextualizar situar etcétera trataba de pensar ¿no? y cómo al momento de ir al campo llevarlo también llevar todas estas preguntas de qué es lo que ocurre cuando un grupo que ha sido históricamente subalternizado rompe con la reproducción social ¿no? no sé acá sería de ser peón por ejemplo ¿no? y pensar en trayectorias así universitarias etcétera y creo que ahí está justamente lo que genera el ruido y la molestia y la incomodidad de estar frente a la migración andina históricamente en Patagonia la población originaria ha estado reservada como mano de obra en el campo como parte digamos de lo que serían los peones de las grandes estancias etcétera y acá llega un colectivo que si bien llega a su alternizado también económicamente ubicándose en estos lugares sumamente abajo de esta pirámide muy rápidamente digamos logran alquilar las tierras en algunos casos muy lentamente se puede llegar a ver alguien que la compra entonces esto incide y genera aún más molestias porque como acá lo andino que viene de tan atrás digamos muy rápidamente tiene otra posición en esta escala entonces pensaba también en lo que decía María Laura como ahí lo político también el asociacionismo y el modo en que se van a ir vinculando con otras agencias en esto también obviamente incide el grado de discriminación de xenofobia que localmente bueno particularmente como duro es muy fuerte entonces acá no se da el diálogo con el poder político directamente no existe entonces ir a otros lugares donde esto está presente y donde existen mitos de que los bolivianos eligen al intendente por ejemplo bueno el peso que puede tener políticamente desde la ciudadanía desde estos jóvenes que votan etcétera va a ir cambiando también esta matriz de relaciones y obviamente en la escuela va a tener otras características entonces bueno me llevo todo esto que están mencionando y sobre todo pensar en qué punto en qué medida esta esta folclorización que puede que al momento digamos de llevar una comida o llevar una vestimenta a la escuela parece como inocente digamos porque parece que ilustra pero en realidad esto contribuye a abrir otras cuestiones mucho más profundas y que serían las que en términos digamos de estos jóvenes nos interesan bueno eso gracias Brígida por ahí volvió a ingresar Verónica Vero querés querías decir algo antes y se te cortó no no solo le iba a agradecer a Adela por estos comentarios que hizo sobre sobre España se me cayó internet así le pido disculpas son esas cosas que que pasan por estos lares a mí también se me cayó por estos lares estamos acá en el conurbano sí no sé por qué se cayó no me perdí parte del intercambio sí me parece que no sé si Adela planteaba lo mismo que planteaba Gabriela sobre antes sobre el tema de darle espacio a lo que los jóvenes dicen en este caso y la importancia de contrarrestar eso o matizarlo o ponerlo en juego con lo que hacen me parece que hay muchas cuestiones metidas ahí es un debate que nos venimos dando desde hace tiempo por un lado es difícil en lo personal poner en juego el trabajo de campo etnográfico en una presentación de 15 minutos ese es un desafío y para mí representa una complejidad en particular igual me lo voy a seguir planteando para ver cómo encontrar la vuelta sobre todo porque además resumí un montón de cosas de un trabajo de mucho tiempo bueno lo mismo que están haciendo ustedes después me parece que el trabajo con dispositivos visuales plantea también otras dificultades porque me parece que eso aparece como discursivo y en realidad para poder hacer una lectura de primero hay todo un trabajo previo y hay todo un trabajo posterior de lectura de eso y hay otras herramientas puestas en juego como el recorrer la ciudad con ellos como el acompañarlos en visitas como el pasar tiempo inexistente no solo los recreos sino las bueno muchos momentos que permiten significar eso y bueno me parece que hay cuestiones para pensar y me parece que hay otra cuestión más que es el intento de investigar con ellos y con ellas y digo porque una de las tensiones que surge en esta idea de etnografía colaborativa que también se puede debatir un montón de rato digo te plantea la atención porque ya no estás etnografiando al otro sino que estás etnografiando o en algún punto estás tratando de hacer todo al mismo tiempo bueno ahí hay algo que que en lo personal a mí me tensiona y y me parece que abre preguntas para pensar y que tienen que ver con las preguntas de siempre de qué es lo que hacemos y para qué lo hacemos obviamente es más sencillo digo cuando me he puesto a reconstruir cómo funcionan los mecanismos por ejemplo cuando apareció esta cuestión de las dificultades para anotarse en las escuelas bueno es más fácil ahí porque uno está como etnografiando a la escuela está etnografiando a los directivos está etnografiando a la secretaria etcétera y bueno ahí pasan ciertas cosas pero cuando es con los jóvenes me parece que surgen otras complejidades y bueno y también tiene que ver con decisiones políticas que uno toma al investigar y que me parece que también está bueno ponerla sobre la mesa no son cosas que tenga completamente resueltas pero por lo menos sí tengo claro que a medida que lo hago voy tratando de incidir sobre aquello que hago y sé que esas son diferencias que tenemos y entonces bueno eso haciendo ciertas cuestiones creo que por ahí a partir de algunos comentarios que hicieron pareció como que yo hice grandes afirmaciones no fue esa la intención porque obviamente los sentidos que le dan o sea si hay una intención de discutir con un montón de investigaciones que dicen los nuevos sentidos que le dan los jóvenes a la escuela secundaria son tal y cual y se olvidan de un montón de matices y entre otras cosas de ciertas especificidades en este caso de la población con la que nosotros trabajamos que me parece que está muy bueno tratar de meterlo en el debate ¿no? de abrir desde ahí pero bueno nada no tengo muchas cuestiones más siempre es lindo no, no yo no afirmaba de ninguna manera eso si eso es lo que entendiste no, no sé preguntá pero no pregunté bien porque por ahí no entendí yo me refería a que a veces en las propias presentaciones y me hacía cargo de ello ¿no? a veces tendemos a bueno a circunscribir a no poner matices pero me hacía cargo yo de eso para nada era lo que lo que decías no te lo digo no, a veces pasa igual a veces uno trata de decir cosas más acaradas y entonces cae en eso no, no no, de ningún modo no, no, no era una reflexión sobre nuestro propio trabajo en términos generales y que y la dificultad que tiene ¿no? el trabajar con grupos humanos que son diversos en sí que sus trayectorias son complejas y se van diversificando etcétera eso era eso sobre lo que intentaba reflexionar y sobre todo también pensando que bueno yo hago una presentación sobre lo que hace la escuela pero no he hablado sobre lo que pasa con los chavales con los chicos con las chicas ¿no? con sus trayectorias su relación con la escuela con el espacio con los amigos ¿no? así que a fuerza justamente de sintetizar uno corta ciertos elementos eso a eso me refiero sí y ahí perdón una cosa que quería agregar porque se estuvo dando en el debate y es algo que estaba como reconstruyendo que en Provincia de Buenos Aires bueno incluso estábamos ahí rastreando con Gabriel este tema de dónde aparece la interculturalidad en los últimos años etcétera es llamativo y para pensar y para poner la mirada que entre el 2017 y el 2020 no sé si ustedes tienen el mismo registro donde empieza a aparecer la preocupación por la diversidad y la interculturalidad en documentos ¿no? yendo ahí puntualmente es en la dirección de psicología comunitaria y pedagogía social y no solo con esa resolución que algunos hemos visto del 2018 sino en otras e incluso hay menciones puntuales a la población migrante que yo no había visto así que me parece que ahí hay como un giro interesante para ver bueno qué es lo que pasó en ese periodo un poco más en la clave en la que me parece que estaba planteando Adela ¿no? de qué es lo que hace la escuela desde sus múltiples mecanismos me parece que lo que lo que mencionaba recién Verónica de la etnografía colaborativa y el registro de experiencias para mí es una de las claves también para la discusión bueno metodológica no solo metodológica pero es yo creo que digamos en qué medida la etnografía colaborativa digamos hace como te hace ruido la cuestión de acceder a sentidos no explícitos ¿no? en la medida en que la horizontalidad que supone en la relación con los sujetos y la horizontalidad en los saberes que suponen entre el investigador y los sujetos bueno podría tener el riesgo no digo que lo sea podría tener el riesgo de quedar en el registro lo que los sujetos desean que se diga de sí mismos ahí para mí hay todo un enrollo digamos que yo no sé si es eso o no si se sale de esa cuestión o no pero lleva la discusión del quiebre del sujeto y el sujeto que investiga y sujeto investigado y en qué medida plantear correrse de ese quiebre digamos deja en el registro lo que los sujetos dicen de sí y ahí digamos desde el aire en adelante 200 millones de cosas sobre los límites del registro de lo que los sujetos dicen de sí y de lo que hacen digo para no es que tenga una posición a mí la cuestión de etnografía colaborativa me despierta como mucha inquietud sí me parece que hay cuestión de una dimensión colaborativa de lo que hacemos sobre la que tenemos que pensar muchísimo pero por eso yo no me encuadro en la etnografía colaborativa porque me parece que eso no lo puedo resolver y me parece que la cuestión de con toda la modestia que uno puede tener crear decir cosas nuevas de lo que los sujetos ya saben sobre sí y bueno cómo lo haces si te quedas en el registro lo que los sujetos dicen de sí me enrollé digo pero porque el tema me enrolla me parece que es tiene para mí ese callejón medio sin salida por lo menos yo no le encuentro la salida pero bueno digo porque trají tecnología colaborativa y yo de eso es un tema que me me moviliza hacia bueno compromisos éticos etcétera pero también compromisos con el rol del investigador digamos como y bueno nada esta cuestión de la creación de conocimiento que no es reproducir lo que se sabe sobre algo no es otra cosa este bueno eso daba para una discusión infinita pero pero no sé a mí una de las cuestiones que igual voy a caer en un tópico no pero me parece importante señalarlo cuando uno logra situaciones de confianza por ejemplo el trabajo con los propios chavales los chicos y las chicas de las secundarias en las que trabajamos la llevó adelante un investigador muy joven que tenía mucho más acceso digamos que nosotros los adultos identificados además con la escuela ¿no? por ejemplo pero otra de las cuestiones es bueno esta cuestión de la confianza y de permitirse creo yo establecer a mí son las diálogos que me han sido mucho más fructíferos permitirse hablar de cualquier cosa es decir no ir con una batería de preguntas ¿no? dejar que el sujeto llegue yo siempre le digo a mis alumnos cuando ustedes ven que la persona se va por las ramas bien ¿no? porque es la mejor manera de que la persona está en su propio diálogo interno ¿no? está asociando ideas está diciendo cosas a través de metáforas ¿no? de una serie de recursos lingüísticos que no son del todo explícitos y que con un análisis del discurso digamos puede uno hacer pero vamos a ver lo que quiero decir simplemente es que la situación romper la situación de entrevista y entablar una charla ¿no? por ejemplo entrevista comillas biográfica ¿no? donde las personas te cuenten lo que han hecho lo que han dejado de hacer ¿no? y en el camino que van hablando de lo que han hecho introducen valoraciones introducen metáforas introducen una serie de cuestiones que yo creo que son muy valiosas y que no se quedan precisamente en el registro de lo más explícito no sé es una idea bueno no sé me parece que estamos abriendo toda una dimensión enorme digamos en un tiempo recortado para mí hay dos cosas una cuestión una respuesta que dio Verónica a toda digamos una 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 serie de reflexiones que ella trae sobre el campo muy sostenidas ¿no? en las concepciones de los jóvenes y en el conocimiento que producen también del territorio y de sus propios recorridos y movilidades que me pareció muy interesante digamos la respuesta que diste sobre cómo cómo construís eso y digamos que de alguna manera son reflexiones que se sostienen en en la posibilidad tuya de estar en distintos momentos ¿no? de sus de sus vidas cotidianas de sus de sus recorridos de sus tránsitos que manejas además el territorio de la escuela y el territorio en el que trabajas yo sé que trabajo muy mal la noción de territorio así que podés retarme Verónica pero me parece que diste una muy buena respuesta y que al mismo tiempo introdujiste otra cosa más sobre la colaboración que me parece que es parte y que al mismo tiempo también abre otras cosas ¿no? sobre el trabajo que hacemos y a mí me parece que ahí bueno podemos pensar en distintas formas de producción colectiva y también podemos pensar si lo que nosotras hacemos producimos digamos tiene el mismo nivel de colaboración en distintas instancias cómo ponemos cómo pensamos la participación ahí ¿no? y la participación colectiva de lo que pensamos reflexionamos y elegimos también para comunicar y las distintas producciones comunicativas que hacemos así que no sé a mí hay muchas cuestiones creo que la mayoría de las personas que estamos acá nos hacemos preguntas que sostenemos en distintos ámbitos ¿no? no solamente en los espacios académicos digamos en los que están centrados en los proyectos académicos de investigación espacios académicos en donde también hacemos extensión pero además participamos de muchos otros espacios organizativos y en donde estas cuestiones también se construyen como problemas ¿no? entonces no sé me parece que es difícil dar una respuesta rápida a un tema que tiene muchísimas aristas pero creo que está es muy interesante que en todo caso haya surgido sobre el cierre de la mesa bueno no sé qué otras cuestiones hayan quedado por allí Verónica misma que se perdió parte de los intercambios y el resto de las ponentes las Laura Trígida con Adela Gabriela y Verónica y bueno hay otras personas en la mesa también que están escuchando si quieren hacer alguna pregunta nosotras venimos desde las 12 aquí así que creo que podríamos seguir mucho tiempo pero también podríamos hacer un no sé cómo lo sienten y creo que que salieron un montón de cosas que nos quedamos regulando y que necesitamos ahora tomarnos un tiempo un espacio y pensar en un reencuentro en un tiempo moderado como para volver a conversar sobre algunas cuestiones y quizás pensar otros espacios para cuestiones más específicas que tienen más que ver con las características del desarrollo de trabajo y que exceden me parece a mí ampliamente la temática específica de migración y educación tiene que ver con otras cuestiones más propias del oficio por decirlo así otro tipo de discusiones que están buenísimas pero que podríamos armar como un espacio para conversar sobre eso específicamente para quienes se interese yo solo quiero agradecer una vez más la posibilidad de haber tenido este espacio a pesar de todas las demoras y con toda la cuestión que implicó volver a revisar lo que habíamos presentado hace tres años atrás y me parece que yo las escuchaba todas esta cuestión de la movilidad de las trayectorias de la circulación por la ciudad lo que traían tanto Brígida como Verónica la experiencia que trajo también Laura Martínez creo que hay que volver a pensar esta cuestión de la movilidad permeada por esta situación de circulaciones restringidas que siempre fueron medio restringidas las circulaciones tanto internacionales como internas por distinto tipo de barreras ¿qué viene a agregar esta otra realidad de barreras sanitarias a estas discusiones? ¿y para quiénes? esta cuestión que trajo alguien que no me acuerdo de Spadela de las desigualdades también se pusieron exacerbadamente manifiestos volver a revisar estas mismas cuestiones que ustedes vienen trabajando hace 30 años a la luz de estos procesos sociales globales que nos atraviesan me parece de manera específica pero no tan distinta tanto al norte como al sur global son cosas que me quedo pensando y aprovecho para volver a agradecer bueno allí una invitación a participar de otras instancias del congreso que están allí en el chat yo por mi parte bueno vuelvo a agradecer la posibilidad de sostener este espacio con personas sumamente valiosas cada una desde sus aportes desde las lecturas y las preguntas que traen siempre muy activas y en general muy provocadoras a estos espacios y que creo que eso es lo que hace más interesante la posibilidad de estos encuentros este así que bueno por mi parte agradezco que esto haya ocurrido en la UNIPE y en un congreso internacional donde pensemos las migraciones desde las preguntas que nos venimos haciendo en cada campo disciplinar y en cada contexto local bueno yo por mi parte también agradezco muchísimo bueno me llevo con un montón de preguntas y de cuestiones vosotras estás más más cerca habitualmente trabajan juntas etcétera así que para mí es una inmersión también sumamente interesante y y que dispara muchísimos interrogantes y cuestiones así que también muchísimas gracias porque bueno eso me voy con una buena mochila bueno gracias también y solamente pensar en quizás cuántas cosas de las diferencias y las similitudes que tenemos en nuestros trabajos en la virtualidad profundiza digamos la sensación de un diálogo que se establece y que a lo mejor termina no sé si termina de poder darse en sus encuentros y sus afinidades entonces bueno eso creo que ojalá que la próxima sea cara a cara a pesar de las dificultades de los traslados también para nosotros bueno vos estás en México ahora así que es una prueba de que pese a todo podríamos movernos así que que la próxima sea presencial bueno muchas gracias a todas nos vemos pronto gracias gracias adiós gracias Adela chau a vosotras chau habría que cortar la grabación hola igual ahí sí 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 ahora yo yo chau 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 Gracias por ver el video.